Mucho gusto, muy buena tarde compañeros estudiantes, seamos todos muy bienvenidos. Vamos a rectificar si estamos emitiendo en directo, que es lo importante para poder dar inicio. Muy bien, sí, efectivamente me marca que sí estamos emitiendo en directo. Mucho gusto compañeros estudiantes de los diferentes niveles académicos, literatura, maestrías y doctorados. Y en esta oportunidad estamos dando el curso de tesis de proyecto de graduación o propiedotico de tesis, según sea el caso, ¿verdad? Eso lo vamos a explicar más adelante en el desarrollo del curso. Sé que algunos tienen dudas de quién le toca qué curso, ¿verdad? Pero es bien práctico y bien fácil de saberlo. Entonces seamos todos bienvenidos, autoridades de la Universidad Rural de Guatemala. Mucho gusto poder saludarlos por este medio. Y pues creo que en esta clase del día de hoy tendremos una intervención también, como de costumbre, de siete y media a ocho y media. Esta oportunidad sería para el ingeniero Jorge Arturo Gordillo Reyes. Él es, creo que es ingeniero ambiental, si no me fui a la memoria. Él nos va a apoyar acá con temas relacionados a ingeniería ambiental y algunos ejemplos del modo de investigación y proyectos dominó, ¿verdad? Entonces eso es lo que veremos el día de hoy. Para la próxima semana tendremos licenciadas, abogadas y notarias dentro de quince días también. Bien, entonces para los de derecho por ahí, para ir complementando, sería bueno que también estemos en sintonía para las próximas semanas que tendremos información precisa e importante para ustedes, ¿verdad? Y luego pues en el desarrollo del curso ya tenemos una programación de semana con semana en donde ustedes pues van recibiendo de diferentes tipos de asesores, ¿verdad? Que tenemos, que existen dentro de la Universidad Rural de Guatemala y que nos vienen a apoyar acá con ciertos temas, temas de importancia o de relevancia al momento de desarrollar los documentos de tesis, ¿verdad? Entonces con este premio creo que es importante poder dar inicio con la clase del día de hoy. Bien. Bueno, vamos a proyectar. Unos segundos solo abre el documento, ahí estamos. Como de costumbre si tenemos algún tiempo libre pues vamos a responder algún tipo de dudas, criterios que cada uno de ustedes tenga, ¿verdad? Muy bien, creo que ya estoy proyectando, ¿verdad? Así es de que seamos bienvenidos al curso de Tesis de Proyecto de Oración No Ponderable y también para el Proyecto de Tesis, ¿verdad? Estamos sobre la semana número 3, ¿ya? Y en la semana número 3 vamos a ver lo que es el árbol de problemas, árbol de hipótesis, perdón, árbol de problemas, árbol de objetivos e hipótesis, ¿verdad? Bueno, dentro de esta parte todos espero ya hayamos conocido o por lo menos visto lo que es el modelo de investigación y proyectos dominó. Entonces, dentro del dominó tenemos 16 numerales o 16 campos. El día de hoy aprenderemos a cómo poder desarrollar los primeros 7 campos, ya que del 1, 2, 3, campo 1, campo 2, campo 3, se compone el árbol de problemas. Campo 4, campo 5 y campo 6, árbol de objetivos. La hipótesis sería el campo número 7. Entonces, es importante que ya hayamos buscado dentro de documentos estudiantiles, ¿verdad? Ya hayamos buscado dentro de documentos estudiantiles dentro de la página de la universidad. Creo que es importante regresar y mencionarles y ver eso dentro de la página. Para que aprendamos dónde es donde están ubicados esos documentos tan importantes, ¿verdad? Entonces, vamos a poner en el buscador de Google, Universidad Rural de Guatemala. Y le damos un Enter y nos vamos a dirigir a la página principal de Universidad Rural de Guatemala. Luego nos vamos a donde dice documentos estudiantiles. Luego de documentos estudiantiles, encontraremos muchos documentos importantes que de una u otra manera les van a servir. Dentro de ellos, pues, quiero que ustedes busquen, vean, analicen cada uno de los documentos, ¿sí? El importante para el día de hoy sería el modelo de investigación y proyectos dominó. Le hacemos un clic ahí. Y, pues, ya encontramos el formato establecido donde ustedes pueden venir y editar, ¿verdad? Agregar su efecto, problema, causa, el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Son los que veremos el día de hoy. Y a la próxima semana tendremos la intervención para poder terminar ya de describir todo el modelo de investigación y proyectos dominó. Entonces, ese es el panorama de aquí hacia adelante para que ustedes, pues, de una u otra manera se vea interesando en desarrollo del curso y aprenda cómo elaborar todo el modelo de investigación y proyectos dominó, ¿verdad? Muy bien. Ahora sí, regresemos a la clase. Ya estamos acá. Ya sabemos el tema de hoy, ya sabemos para qué nos va a servir. Va a ser para elaborar del número 1 al 7 del dominó, ¿verdad? Catedrático, soy yo, Juan Pablo Gramas de Pineda. Para servirles, yo soy ingeniero agrónomo, asesor de la Universidad, asesor metodológico de la Universidad Rural de Guatemala. Vale, ¿verdad? Muy bien. Antes de poder dar inicio con el curso, vamos a explicarles un poquito sobre quiénes tienen el curso del propósito de tesis, que ese sí es ponderado y sí lo deben de ganar, sí deben de evaluarse, ¿verdad? Con los parciales, tareas, ¿verdad? Y, lógicamente, examen final, ¿verdad? En este caso tenemos el primer caso y es el único caso en donde, pues, el curso es ponderado, ¿verdad? Nos dice que son estudiantes, vamos a irle marcando por acá con la pluma, son todos sacados estudiantes sin cierre de pensum que tengan asignado el curso de FG 524 por pedéptico de tesis. Ah, bueno, muy bien. Esto quiere decir que todos los que no han cerrado pensum, pueda, pueda que lleven este curso, porque este ya es un curso extracurricular. Quiere decir que el currículum ya terminó, los carnet, creo yo, 2020, que ahorita está en noveno semestre. Creo, no estoy 100% seguro, yo creo que ustedes no se asignan este curso, ¿verdad? Este curso es extracurricular, quiere decir que posiblemente algún estudiante que sea carnet 2018, 17, por ahí, necesite este curso. O sea, no sé exactamente de qué años, ¿verdad? Pero lo ideal, si usted realmente tiene dudas para hacer si está llevando este curso, aboque esa secretaría. Revise los cursos a los cuales usted se asignó al inicio del semestre, que sería en enero, ahorita en febrero, cuando ustedes se inscribieron y llenaron el formulario en línea. Vamos a ver el formulario en línea, el formulario de inscripción. Aquí está el formulario de inscripción. En la parte de abajo ustedes escriben los cursos, a los cuales ustedes están asignando, a los cuales ustedes están inscribiendo en este semestre de febrero juni. Entonces, depende si aquí está escrito el curso de FG 524, propedéutico de tesis, quiere decir que usted sí está cursando ese curso, sí está llevando ese curso, por lo tanto, sí debe de ganar el curso. Entonces, todos los que demás, ahorita vamos a ir hablando, entonces ese sería el paso importante, ¿verdad? Para saber si usted lleva el curso de propedéutico de tesis, el FG 524. Recordemos también que para cuando ustedes se inscriben deben de entregar este formulario de inscripción, si no, no están legalmente inscritos. Entonces, es muy importante que ustedes de una u otra manera completen esa papelería dentro de las sedes correspondientes, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ese es el principal paso que ustedes revisen, si realmente están inscritos a ese curso, si están inscritos, pero lógicamente sí deben de rellevar las tareas, sí deben de evaluarse y ver la situación del examen final. Ahora bien, también hay estudiantes sin cierre de pensión que no llevan el curso, entonces ustedes no lo llevan, no llevan el curso, pero también hay estudiantes con cierre de pensión. Estos estudiantes lógicamente ya cerraron, no necesitan llevar algún curso ponderado como tal, ¿verdad? Ustedes no necesitan llevar el curso de propedéutico de tesis, quiere decir que ustedes están acá como soporte, de alguna u otra manera aprendiendo cómo elaborar un documento de tesis. En el caso de ustedes, pues es no ponderable. ¿Qué quiere decir? Que no importa si usted gane o pierda. Si usted quiere, realiza las evaluaciones y no es necesario, ¿verdad? En el caso de ustedes no es necesario elaborar las evaluaciones, ¿verdad? Porque es no ponderable, ¿sí? Quiere decir que eso no le va a afectar en el sentido de que lo, de que pues tenga algún tipo de puntuación en cuanto a algún curso, ¿verdad? Entonces, esa es la diferencia del curso no ponderado y el propedéutico de tesis, que este sí es ponderado, ¿verdad? También está el caso de estudiantes de otras universidades que solicitan equivalencia de carrera a carrera, ¿verdad? Esto lógicamente lleva el curso de proyecto, de tesis de proyecto de oración no ponderable. Porque lógicamente ya cerraron pensum, no necesitan llevar algún otro curso, ¿sí? También los estudiantes de maestrías y doctorados llevan solamente como soporte este curso. Entonces, ellos tampoco es ponderado, ¿verdad? Muy bien. Espero que con esto haya quedado claro de una u otra manera cómo es que, pues, la situación del curso, ¿verdad? En cuanto a si yo llevo el propedéutico de tesis o si yo estoy llevando el de tesis de proyecto de oración, que no ponderando, ¿verdad? Seguramos que ustedes pueden hacer sus consultas directamente al correo electrónico EFE 038 arroba urural punto edo punto gt, ¿verdad? Entonces, desde esa perspectiva, ustedes pueden hacer algún tipo de consulta siempre y cuando la realicen en el tiempo estipulado que mencionamos. Ahora vamos a definir un tiempo cuando terminemos la clase para poder responder alguna inquietud, alguna duda que ustedes tengan. Muy bien. Esos son los recordatorios para el día de hoy. Y también hay otro recordatorio que no está escrito acá, por eso es que se me estaba olvidando, ¿sí? Es importante recalcarles, volverles a mencionar que el profesional independiente no tiene ningún tipo de relación laboral, como decía Arreval de Guatemala. Usted lo escoge, usted lo elige, ¿verdad? Usted hace algún tipo de convenio de pagos o algún tipo de contrato, si es que le gusta, con este profesional para que le pueda de una u otra manera apoyar, ¿sí? En este caso, la revisión, en ver, dar su punto de vista en cuanto al desarrollo de su documento de tesis, ¿verdad? Y para darles asesoría externa en este sentido. Muy bien. Entonces, esa sería la información. Entonces, creo que ya es prudente, pues, poder dar inicio con la clase. Entonces, el objetivo de la clase del día es contribuir con el proceso de formación de ustedes, los tesistas de la Universidad Rural de Guatemala, para que tengan la capacidad cada uno de ustedes de poder formular la hipótesis para el desarrollo de los trabajos de graduación, ¿verdad? Hay diferentes tipos de hipótesis. Las hipótesis que utiliza la Universidad Rural de Guatemala serían la hipótesis causal e interrogante. Estas hipótesis provienen de las hipótesis descriptivas, ¿verdad? Donde, pues, existe la hipótesis causal e la hipótesis interrogante, ¿verdad? Muy bien. Consideraciones generales. Siempre es bueno también recordarles que las tesis son individuales. No existen tesis grupales. Creo que lo mencionamos ya algunas veces en el desarrollo de este curso, pero es importante recalcar. Está diseñado para cualquier estudiante que ya esté cursando noveno semestre, ¿sí? Consideraciones para recibir asesorías. Creo que también lo recalcamos nuevamente en que ustedes, pues, deben de conectarse desde un lugar adecuado, que sirva la conexión a internet, perdón, que sirva la cámara, que funcione el micrófono, ¿verdad? Porque muchas veces ahí hay inconvenientes, hay interferencias en ese sentido. Que se conecten de un lugar adecuado, que no estén en un lugar con mucha interferencia, con mucha ambulla, podemos decirlo. Que estén concentrados en la asesoría, porque hay quienes a veces desde el teléfono o de repente andan manejando y recibiendo el curso. También eso no es permitido, ¿verdad? Recordemos que tienen ustedes que tener cámara encendida todo el tiempo. Y una última es de que seamos puntuales. Se les recomienda la puntualidad, en todo caso, ¿verdad? Para que, pues, no tengamos ningún inconveniente en cuanto a darle el acceso al estudio, ¿verdad? Porque tenemos un tiempo limitado para poder esperarlos para que ustedes ingresen en la etapa que le corresponde. ¿Verdad? Muy bien. Perdón. Esté un poquito mal de la garganta, ¿verdad? Ahora bien, los temas según carrera. Es importante que sepamos que los temas que ustedes van a elegir, pues, tienen que ser según la carrera en la que ustedes están aspirando. Si ustedes van a ser agrónomo, no van a elegir un tema muy ambiental desde esa perspectiva, ¿verdad? ¿Sí? Les voy a quitar unos segundos. Muy bien. Gracias y disculpen. Era algo un poquito importante. Ok. Los temas según carrera, ¿verdad? También, por ejemplo, hay temas que a veces algún administrador quiere trabajar algo muy relacionado a contabilidad, cuestiones de auditorías, que realmente va relacionado a los de contabilidad pública y auditoría, ¿verdad? Entonces, son temas que a veces dan un poquito controversia, ¿verdad? Yo creo que en alguna clase mencionábamos los inventarios, que muchas veces un tema que esté enfocado en el tema administrativo de un inventario de alguna empresa puede trabajarlo de administración. Si están viendo la parte contable del área de inventarios, puede ser un contar público o de editor. Y también pudiera llamarlo ingeniero industrial al momento de que él hable algo más operativo, más como, por ejemplo, la clasificación de inventarios, por medio de alguna metodología, ABC, EOQ. También está PEPS, WEPS, ¿verdad? Entonces, por ahí está la situación de que un tema puede ser desligado por muchas carreras, pero estudiado por muchas carreras. Muy bien, los temas van según la carrera. Recordemos también lo importante de la metodología marcológica de la Universidad Robal de Guatemala. Debemos de identificar una problemática. Al momento en que ustedes identifican esa problemática, ya ustedes deben de plantear una solución. Si ustedes conocen cuál es el problema, delimitan el problema, van a saber o van a buscar cuál es esa solución. Si ustedes tienen una problemática, se propone una solución a esa problemática. Y de ahí nace el tema de tesis. Pero si usted no tiene una problemática, no va a tener una solución. Quiere decir que no va a tener tema de tesis para poder iniciar. Siempre se busca una problemática real, no ficticia, ¿verdad? Para el desarrollo de sus trabajos de graduación. Si usted va a ser de agronomía, puede irse con productores. Si usted va a ser de ambiental, puede irse con comunidades, con municipalidades, un grupo de personas, lo que usted considere. Y así sucesivamente, dependiendo de la carrera, van los tipos de población objetivo, le llamamos dentro de la universidad, que son las poblaciones a las cuales ustedes, de una u otra manera, van a ir a encuestar más adelante. En el desarrollo del curso, iremos viendo todos estos temas de boletas de encuesta, cálculo de muestra, coeficientes, proyección, tomo uno, tomo dos, y algunas cuestiones importantes. Sin embargo, ahorita todavía estamos iniciando, estamos viendo algo de problemas, algo de objetivos e hipótesis. Bueno, estas son más consideraciones importantes para que ustedes se inicien ya con este proceso, y ahora sí entramos ya en materia. ¿Verdad? Muy bien, aquí tenemos una ejemplificación de lo que es el árbol de problemas, y el árbol de objetivos. ¿Sí? Recordemos que el árbol de problemas está compuesto por el efecto, problema central, y la causa. Y el árbol de objetivos es del objetivo general, objetivo específico, y el nombre del documento de tesis. ¿Verdad? Entonces, para poder diseñar estas partes, primero, lo importante, es poder realizar, yo le puedo llamar, de una u otra manera, le podemos llamar, realizar un como diagnóstico, solo que este diagnóstico, ustedes, no lo presentan dentro de la tesis, no lo deben de presentar en conjunto a la misma, simplemente este diagnóstico les servirá a ustedes, ¿sí? Para poder ustedes venir, y buscar, y encontrar esa problemática. Si ustedes hacen un buen diagnóstico en la empresa, van a buscar qué problemáticas hay. Si usted, está, por ejemplo, con productores, si usted prioriza una buena problemática, por medio de un diagnóstico previo, pues es más práctico poder desarrollarlo. ¿Verdad? Y así sucesivamente, dependiendo de la carrera, ¿verdad? Dependiendo de la carrera, pues va a irse delimitando esa parte, en cuanto al lugar, donde usted pueda ir a buscar ese como diagnóstico previo, que usted pudiera realizar, ¿verdad? Para poder venir, e identificar el problema central, y buscar el efecto, conocer la causa, ¿verdad? Porque del numeral 1, 2, 3, que es el efecto, el problema central, y la causa, de ahí sale toda la investigación de la tesis. Prácticamente de ahí está todo, solo es de que usted conozca bien esa problemática, sepa que realmente existe, para que no tenga algún tipo de problemas futuros. ¿Verdad? Para la elaboración, para la ejecución, podemos decirle, o la elaboración de ese diagnóstico previo, que realmente ustedes no lo entregan, solo pueden hacerlo de alguna manera lógica, de alguna manera escrita, si ustedes quieren, pero ese diagnóstico no se presenta. ¿Verdad? Entonces, para ustedes venir, y ir a campo, ¿verdad? Por ejemplo, hay algunas técnicas importantes, que se pueden utilizar, para formular la hipótesis. Por acá tenemos algunas, ¿verdad? Más adelante, en alguna clase pertinente, vamos a hablar de que es metodología. Recordemos, el significado de metodología. Metodología, son nada más que, los pasos a seguir, para poder formular, o comprobar una hipótesis. ¿Verdad? En este caso, los pasos a seguir, para formular, aquí hay algunos, que les pueden servir, de alguna otra manera. ¿Verdad? Entonces, para que ustedes sepan, en qué momento, ustedes utilizaron ciertas técnicas, tanto para formular, como para comprobar. En este caso, vamos a ver algunas importantes, para formular la hipótesis. ¿Verdad? Entonces, supongamos que es usted, que usted es estudiante de agronomía. Muy bien. Usted debe de ir a campo, con los productores, y hacer algún tipo, de lluvia de ideas, en donde él, a usted, le digan las ideas que tiene, mire, yo tengo problemas de plaga, yo tengo problemas de enfermedades, fertilización, que erosión, que no llueve, que un montón de situaciones. Esa es una lluvia de ideas, en donde él va a venir, y les va a decir, un montón de problemas, que él tiene, como productor agrícola. Por ejemplo, si fuera, en una empresa, de repente, sería hacer algún tipo, de reunión con directivos, o algunos interesados, o el enfoque, en donde ustedes quieren ir. Por ejemplo, ustedes quieren ir al área de inventarios, pues algún tipo de reunión, con los del área de inventarios, ¿verdad? Y con ellos, pues plantear alguna, la técnica, de la lluvia de ideas, o, brainstorming, creo que se llama en inglés, pero acá en español, lo vamos a utilizar, la que es lluvia de ideas, en donde ustedes, pues, vienen con esta empresa, vienen con los representantes, de esa área, y pues hacen una idea, bueno, ¿qué problemas tenemos acá en inventarios? Se pierden los repuestos, nos atrasamos en la entrega de esto, y empiezan a hablar, de todas las problemáticas, que aqueja la empresa. Si usted va a ser, de ingeniería ambiental, puede ir a, o de civil, o de, de arquitectura, por ejemplo, tal vez de una u otra manera, puede ir a la municipalidad, puede ir a algunas entidades, públicas, en donde, pues usted va a venir, ir a hacer alguna idea de ideas, con estas personas encargadas, de las áreas, ¿verdad? Muy bien, entonces, esta es una técnica bastante importante, y muy utilizada, desde un inicio, ¿sí? Muy bien. La lluvia de ideas, es una técnica muy utilizada, y que sirve bastante, para poder venir a ustedes, y ver qué temas, pueden ustedes elegir, qué temas, ustedes pueden priorizar, ¿verdad? Aparte de la lluvia de ideas, pues, esa va de la mano, con la observación directa, ustedes pueden ir a campo, a observar, a conocer, a ver, ¿verdad? Específicamente, a observar realmente, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Cuál es el problema? Porque ustedes empiecen, buscando, o identificando, el problema central, de ahí nace, de ahí es la parte central, la parte medular, ¿verdad? De la investigación, para que ustedes lo identifiquen, ¿sí? Luego, la técnica de la observación directa, de una u otra manera, pues, ya cuando ustedes regresan, ven las ideas que ustedes tienen, analizan cómo está la situación, bueno, esta es la técnica de la investigación documental, ¿sí? Se van a ir a empapar, van a ir a ver, ah, me tocó el tema de plagas en, plagas en el cultivo de tomate, muy bien, van a ir a investigar realmente, cómo está la situación, qué plagación, si son de importancia, cuáles son los daños, empiezan ustedes, de una u otra manera, a investigar, a conocer, si hay problema de inventarios en una empresa, se ponen a investigar sobre inventarios, a conocer más sobre esto, ahora para ver si realmente, ya lo ven ustedes factible, si ven viable, pues, de una u otra manera, desarrollar el tema de tesis, con lo que ustedes están buscando, ¿sí? Aparte de eso, también está una técnica que se llama entrevista, de una u otra manera, usted va a ir a entrevistar el tú a tú, a alguna persona, algún productor, algún encargado, algún jefe de la empresa, algún habitante, alguna aldea, al alcalde municipal, al de la ANP, a cualquier tipo de persona, ¿verdad? ¿Para qué? Para entrevistarlos, y que ellos nos digan realmente, cuál es el problema que está pasando, cuál es el problema que ustedes van a elegir, aseguramos que estas personas conocen el entorno, saben qué es lo que está pasando en la empresa, saben qué está pasando con los cultivos, saben qué está pasando con el ambiente, entonces, de una u otra manera, ya conocen ustedes, solo es que ustedes se entrevisten, y extraigan esa información, ¿para qué? Para venir y formular, o dar a conocer, o identificar el problema central, del problema central, ya solo se identifica el efecto y la causa, y ya formamos, el árbol del problema, estamos viendo de dónde puede surgir, cómo les puede servir, algunas técnicas que les puedan ayudar, a poder identificar ese problema, que es bastante importante, delimitar, ¿verdad? Muy bien, estas técnicas ayudan a algunos métodos, que se utilizan para formular, ¿verdad? y que sería el método deductivo, la universidad utiliza el método deductivo-inductivo, ¿verdad? Ese lo pueden ver en la plataforma, en la metodología, y encuentran esas partes, pero, lo interesante por lo momento, son esas técnicas, que son las más básicas, que nos van a servir, para poder identificar nuestro efecto, nuestro problema, y nuestra causa, ¿verdad? Muy bien, entonces, si usted logra identificar un problema, es bien práctico encontrar el efecto, y la causa, por ejemplo, vamos a ver un ejemplo, descontrol, no, deficiente, desorganización de inventarios, ese es el problema, hay una desorganización de inventarios, en alguna empresa, muy bien, ya tenemos nuestro problema, el cual, lo fuimos a identificar, por medio de la idea de ideas, por medio de la observación directa, por medio de la investigación mental, y por medio de la entrevista, o sea, por ahí hay cuatro técnicas, que pueden ayudarles a identificar, ese problema central, ese diagnóstico, la problemática, lo podemos decir también, muy bien, entonces, al momento de identificar el problema central, que sería deficiente, desorganización de inventarios, perdón, si tenemos acá, desorganización de inventarios, muy bien, solo falta con analizar algo, para poder identificar el efecto, existen unas palabras claves, que son importantes, si nos hacemos la pregunta, ¿a qué se debe ese problema central? ¿a qué se debe? no, perdón, si nos hacemos la pregunta, ¿cuál es el mayor daño? ya me estoy confundiendo, disculpen la situación, ustedes deben identificar, ¿cuál es el mayor daño? ¿cuál es el mayor daño, que está ocasionando ese problema? y si ustedes identifican, ¿cuál es el mayor daño? encontrarán el efecto, por ejemplo, si el problema era desorganización de inventarios, ¿cuál sería el mayor daño? el mayor daño, en todo caso, pueden ser atrasos en la entrega de pedidos, quejas de algunos clientes, puede ser el mayor daño, y los clientes de quejando, porque no lo despachan luego, como por ejemplo, atrasos en la entrega de pedidos, quejas de clientes, eventualmente, si se va más allá el daño, o el mayor daño, pudiera llegar a tener pérdida de clientes, pudiera llegar a tener pérdidas financieras, ¿verdad? que más habitualmente pase a una empresa, y así sucesivamente, pueden encontrar ustedes muchos efectos, ¿verdad? más adelante veremos de la descripción, de algunas características del efecto, algunos sinónimos del efecto, causa, objetivo general, objetivo específico, y nombre, pero es importante que lo sepamos, muy bien, si ya nos hicimos la pregunta, ¿a qué se debe? perdón, si ya nos hicimos la pregunta, ¿de cuál es el daño mayor? ahora sí viene, para extraer la causa, nos tenemos que hacer la pregunta, ¿a qué se debe? aquí sí entra eso, por eso se me estaba, cruzando ahí, la variable dependiente, independiente, ¿verdad? para encontrar la causa, o identificarla más rápido, tenemos que hacernos la pregunta, ¿a qué se debe? ¿por qué? ¿qué es lo que está pasando? y muchas veces la causa son las inexistencias, carencias, cuando realmente no hay nada para controlar eso, por ejemplo, acá había un descontrol de inventarios, entonces la causa puede ser carencia, puede ser ausencia de algún control de inventarios, muy bien, entonces ahí ya nos, ya quiere decir de qué, pues ya estamos diciendo en la causa, que ahí no existe un control de inventarios, puede existir por la situación de no contar con ello, o si lo tienen y de una u otra manera, pues está deficiente, podemos decir que en la causa serían débiles, y pues débiles planes, débil control de inventarios, en este caso, ¿verdad? con eso identificaríamos el efecto, nuestro problema, y nuestra causa, así de simple, por ejemplo, si damos un ejemplo en agronomía, que es donde yo me desenvuelvo un poquito más, por ejemplo, el problema central, hablemos de incidencia de enfermedades, en el cultivo de tomate, muy bien, si nos vamos hacia el efecto, ¿cuál es el mayor daño, que tienen los productores, en este caso, por la incidencia de enfermedades, en el cultivo de tomate? El primer efecto puede ser bajo rendimiento, lo medimos de repente en cajas por manzana, puede ser también, si no es bajo rendimiento, podemos llegar a decir, después de que tienen bajo su rendimiento, pueden tener pérdidas financieras, ¿verdad? Pueden tener también, si es un efecto más corto, altos costos de control fitosanitario, quiere decir que se le están incrementando los costos, pero que todavía logra, de una u otra manera, cuando sería en ese caso, ¿verdad? Puede ser la causa débil, plan de control fitosanitario, ¿verdad? Entonces, en ese caso, quiere decir que ya tienen control fitosanitario, pero que no está bueno, y eso está ocasionando altos costos del plan, ¿verdad? Altos costos del control fitosanitario, del cultivo, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, ya identificamos un efecto, hay varios efectos, recordemos que, para la Universidad de Guatemala, solamente es un efecto, un problema, y una causa, ¿verdad? ¿verdad? Muy bien. Entonces, al momento de ustedes identificar, de una, de otra manera, pero bien delimitado, el efecto, problema y causa, es bien práctico, poder venir y formular el árbol de objetivos, que no es nada más que, darle la vuelta, ¿verdad? Poner, el árbol de problemas, que es el efecto, problema y causa, es la parte negativa, y el árbol de objetivos, sería la parte positiva, al momento de, de darle la vuelta, ¿verdad? Muy bien. Por eso ustedes pueden ver, las flechas, en este caso, ¿verdad? Entonces, si nos vemos la flecha, que viene hacia allá, el problema central, también se va hacia allá, y la causa, también quiere decir, que solo es de darle la vuelta. Por ejemplo, si nuestro efecto, sería bajo rendimiento, si nuestro efecto, es el bajo rendimiento, del cultivo de tomate, ¿cuál sería? Ese objetivo, general. ¿Cuál sería lo contrario, al bajo rendimiento? Incrementar el rendimiento, del cultivo. Si su efecto, es pérdidas financieras, en una empresa, el objetivo, va a ser reducir, las pérdidas financieras. Altos costos, de reparación. Reducir los costos, de reparación, ¿verdad? Y así sucesivamente, dependiendo, cuál sea el efecto, que usted tiene, va a ser, el objetivo general. ¿Verdad? Muy bien, lo mismo, con el problema central. Si el problema central, para ustedes, es, desorganización, de inventarios, el objetivo específico, lo contrario, sería, organizar, los inventarios, de tal cosa. Ah, bueno, muy bien. Si mi problema es, incidencia de enfermedades, en el cultivo de tomate, como lo decíamos, el objetivo sería, controlar la incidencia, ¿verdad? O, mejor, disminuir, disminuir, la incidencia, de enfermedades, en el cultivo de tomate, por ejemplo. Y la causa, ¿verdad? Si damos el ejemplo, de los inventarios, sería la carencia, de un control de inventarios. Ah, bueno, muy bien. Entonces, como es un control de inventarios, podemos proponer, propuesta, o nombre de la tesis, lo contrario. Recordemos que el nombre de la tesis, siempre va a iniciar, como propuesta. ¿Por qué? Porque las tesis de la necesidad de Guatemala, llegan al nivel de propuesta. Entonces, el nombre puede ser, propuesta de, plan de control, plan de control, interno, propuesta de, implementación, porque ustedes van a implementar, propuesta de creación, cuando se va a crear, y realmente no hay. Entonces, en este caso, sería propuesta de creación, de un plan de control interno, contable, para los inventarios. Y de ahí nace el nombre de la tesis, del nombre, ¿verdad? Este es el nombre de la tesis. Así de simple, ese sería un ejemplo. Si vemos el otro ejemplo de enfermedades, si la causa es, carencia de un plan fitosanitario, entonces, el nombre del documento, sería propuesta de implementación, propuesta de creación, de un plan de control fitosanitario, por ejemplo. Entonces, ahí vimos ya dos ejemplos, uno de agronomía, y otro de contabilidad pública, auditoría, ¿verdad? En donde vemos el árbol de problemas, el árbol de objetivos, las dos partes. Y si ustedes saben cómo, si tienen la idea de cómo funciona, pues, es bien práctico desarrollarlo, ¿verdad? Y esta es la primera parte que el asesor, perdón, que el asesor metodólogo les va a pedir a ustedes cuando ustedes deseen que se les apruebe la primera etapa, ¿verdad? Para poder iniciar. Entonces, ustedes deben de aprender estas partes, espero hayamos comprendido. El efecto es el número uno, el problema central es el dos, la causa es el tres, el objetivo general el cuatro, el objetivo específico el cinco, y el nombre de la tesis es el número seis, del modelo investigación y proyectos dominados, ¿verdad? 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 Me disculpo, por ahí tuve un poquito de inconvenientes con la garganta, perdón. Muy bien, vamos a proseguir entonces. Se me borró un poquito lo que ya habíamos escrito, pero es importante que conozcamos entonces la forma, el desarrollo del árbol de problemas y el árbol de objetivos. Que sería el número al 1, al 6 del modelo de investigación y proyectos dominó. Ya dimos un ejemplo básico, podemos decir, de agronomía y un ejemplo básico para la contadoría pública de auditoría. Entonces, es importante que ustedes realicen ese, podemos llamarle diagnóstico previo, el cual ustedes, vuelvo a repetir, no deben de presentárselo al asesor. Eso solo es para que ustedes puedan ir a identificar. Pueden ir a campo a identificar antes, ya que lo revise su profesional independiente. Ya cuando ya tengan afinado el tema con el profesional dependiente y ustedes, ya pueden venir y conectarse con el asesor metólogo para que le revise esa parte. Entonces, la primera parte para revisar del modelo de investigación y proyectos dominó, pudiéramos decir que sería el número al 1, al 6, el 7, que es la hipótesis, que no la hemos visto. Y lo ideal también sería el número al 10, ¿verdad? El número al 10, ¿sí? Ya cuando ustedes tengan esa parte bien detallada, bien descrita, muy bien. Y al resto, pues, ya pueden ir de una u otra manera que les vaya apoyando el asesor asignado, ¿verdad? Para poder delimitarla de una bastante o mejor manera, ¿verdad? Entonces, por lo menos sería lo ideal que ustedes tengan unas tres propuestas, podemos decirlo, ¿verdad? Entonces, es una propuesta que ustedes propónganle de alguna u otra manera, tres propuestas al profesional, para que cuando sea su turno, pues, la primera no sirvió, bueno, ahí está una segunda. Si no sirvió la segunda, pues, de repente está una tercera, ¿verdad? Pero en casos extremos he llegado a la tercera, ¿verdad? Pero hay casos que, de repente, en la primera vemos el tema adecuado, ya ni siquiera se revisan las demás, ¿verdad? O sea, hay muchas polaridades por ahí. El asunto es que ustedes tengan de dónde, ¿verdad? Porque si el asesor o el metodólogo les dice a ustedes, mire, y solo esa propuesta tiene. Quiere decirle que no está buena y que desea él que busque otra, y si ya la tiene, de una vez la revisen. No hay que venir e ir a buscar nuevamente, regresar con él, para que la revisen. Lo ideal, por su seguridad, sería que presenten tres propuestas distintas, ¿verdad? Desde el mismo enfoque, para que cuando ustedes, pues, nadie está lo vengan, no tengan ningún problema. Ese es consejo. Muy bien. Entonces, vamos a ver ahorita otro ejemplo. Antes de entrar a otro ejemplo, ahorita ya vimos un ejemplo así básico, general, del árbol de problemas y árbol de objetivos. Vamos a ir viendo algunas características que tiene el efecto, el problema y la causa. Vamos a ir descomponiendo algunas características del árbol de problemas, luego unas características del árbol de objetivos, ¿verdad? El efecto, el efecto que sabemos que es el daño mayor, el efecto que sabemos que es el daño mayor, tiene algunas características importantes que ustedes deben de conocer, ¿verdad? Tiene tres características importantes, el efecto que debemos de cumplir, ¿verdad? Entonces, delimitar el tiempo. Por ejemplo, el efecto, por ejemplo, si es pérdidas financieras de la empresa tal, deben de poner siempre en los últimos cinco años, ¿verdad? Que es lo mínimo, lo mínimo para una tesis, ya si el estudiante o el asesor considera ponerle seis, siete, ocho, hasta diez años, pues ya va a ser decisión de ustedes. Pero, por ejemplo, yo a mis estudiantes, sobre todo les digo, bueno, en los últimos cinco años, tal que no cueste, porque usted debe ir a sacar el historial de los últimos cinco años, ¿verdad? Por ejemplo, si sus demás pérdidas financieras, muy bien, usted tiene que ir a sacar los datos de los últimos cinco años. ¿Cuánto dinero perdió la empresa del año 2019? 20, 21, 22 y 23, por ejemplo, ¿verdad? Pero si a usted le gustaría trabajar en una empresa que inició labores ahorita con pandemia en el 2020, no puede todavía trabajar ese documento de tesis. Creo que ya hasta el año 2025, ahí sí tal vez ya va a poder usted trabajar ese documento de tesis, porque ya la empresa tendría cinco años mínimo, 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 para desarrollar el tema de tesis, ¿verdad? Eso sucede en empresas, sucede en cualquier situación. Si usted ha trabajado con productores de tomate, por ejemplo, muy bien, lo mínimo tiene que tener un historial de usted de cinco años también. Si usted pone ahí bajo rendimiento, tiene que poner de una otra manera en el efecto, si fuera bajo rendimiento, perdón, el cultivo de tomate en los últimos cinco años, usted tendría que extraer los datos de los últimos cinco años, de cómo ha estado en ese caso el rendimiento, ¿verdad? De los últimos cinco años. Muy bien. Por ejemplo, rendimiento en tomate lo pueden medir en kilogramos por manzana. Si ustedes quieren ser bastante técnicos, puede ser kilogramos por hectárea, cajas por manzana, que es lo más básico, ¿verdad? Muy bien. Entonces, y así sucesivamente, dependiendo del tema de tesis, pues hay que delimitar el efecto. Tiene que ser medible, ¿verdad? Medible. Muy bien. Cuando digo medible es porque tenemos que también buscar los datos de los últimos cinco años, datos numéricos, ¿verdad? Va de la mano con la última característica que debe ser medible y determinado un tiempo. Medible quiere decir que ustedes van a ir a extraer los datos, ya hablábamos, ¿verdad? Muy bien. Ahora bien, hay una limitante, hay una característica para los estudiantes de ciencias políticas y sociales y ciencias de la educación, que son las dos carreras que pueden tener algún efecto que no se pueda medir, ¿verdad? Algún efecto que no sea medible, ¿verdad? Que ustedes no encuentren datos de una u otra manera, ¿sí? Entonces, para ese entonces, el efecto se delimita y podemos decir que el efecto, desde esa perspectiva, hay efectos medibles, cualitativos y cuantitativos. Cuantitativos por medio de cantidades, como los que hemos dado, de dinero, de tiempo, de quintales, de cajas, lo que sea, ¿verdad? Por ejemplo, si el efecto es atrasos en la entrega de pedidos, usted va a medir de una manera cuantitativa la cantidad de atrasos, ¿verdad? Hubieron 100 atrasos, 200 atrasos y así sucesivamente. Pero si ustedes de ciencias políticas y sociales y ciencias de la educación, por eso aquí dicen, depende de la carrera. Solamente esas dos carreras, a nivel de, a nivel de, ¿qué? De licenciatura, pueden ustedes utilizar un efecto cualitativo. Quiere decir que no necesariamente puede ser medible, ¿verdad? Vamos a ver algún efecto que sea cualitativo, ¿verdad? Que se me ocurra por aquí ahorita, como yo no trabajo con estas carreras, pues casi no he buscado este tipo de efectos, ¿verdad? Que de una u otra manera sí se pueden utilizar, ¿sí? Al momento de desarrollar ustedes documentos, tesis, el adhesor de alguna u otra manera les puede proponer, pero que no se pueda medir, quiere decir que no pueden ustedes de una u otra manera extraer datos, ¿verdad? Que no se puede medir, ¿sí? No tengo ahorita alguna idea importante, ¿sí? En estos temas, ¿algún efecto que podemos decir? O sea, si me viene algún efecto de la mente que sea cualitativo, ¿verdad? Lo vamos a mencionar, ¿verdad? Pero recordemos que entonces aquí, si ustedes de ciencias originales y ciencias de la educación, y pues usted identificó el mayor daño y es medible, enhorabuena, no hay ningún problema. Y si también es no medible, pues tampoco hay problema, ¿verdad? Porque ahí va a depender de su carrera. En el caso de ustedes es, o como podemos decir, optativo, no necesariamente medible, ¿verdad? Para las ciencias de ciencias jurídicas y ciencias de la educación. Muy bien. También hay que delimitar el espacio geográfico. Cuando hablamos de geográfico es el lugar, ¿verdad? Por ejemplo, en la aldea tal, del municipio tal, del departamento tal. Hay que delimitar el espacio. Esas son las características del efecto bien puntuales. Solo el efecto es donde se utiliza en los últimos cinco años. Bueno, ya he visto que la mayoría de documentos tienen los últimos cinco años. Muy bien. Eso es en cuanto a algunas características del efecto en base a los ejemplos que ya dimos. Luego viene el problema central. El problema central viene, es una situación negativa existente. Es algo que está, que existe, que está latente en el lugar de estudio. Por ejemplo, desorganización de inventarios. Muy bien. Si van a, de alguna u otra manera, a ir a ver esa parte del campo, pues se va a ver que hay un descontrol inventario. Si era incidencia de enfermedades, se tiene que notar, se tiene que ver que realmente sí exista ese problema. Porque si no, sería un problema inexistente. Y si no existe un problema, pues no hay documento de tesis, porque es la base del desarrollo de la investigación. Muy bien. Hay algo importante del planteamiento, del problema, o perdón, del problema central que debemos de conocer. Lo que es el tópico, espero que la mayoría ya lo conozcamos. El tópico se encuentra en la parte superior, abajo del árbol de problemas, viene el tópico, y luego ya ustedes ubican el efecto. ¿Sí? El tópico no es nada más que la síntesis del problema central. Eso es el tópico, síntesis del problema central, únicamente. Entonces, por ejemplo, si su problema central era incidencia de enfermedades en el cultivo de tomate, de aldea tal, de municipio tal, del departamento tal. Entonces, la síntesis de eso sería nada más incidencia de plagas en el cultivo. Nada más. Recordemos que de alguna perspectiva el significado de la palabra tópico, pues algunos lo definen como es lo que más se repite en una investigación. ¿Verdad? Sin embargo, acá lo ve la universidad como el centro, ¿verdad? El problema central, hablamos de la síntesis del problema central. Es la parte esencial del trabajo de investigación. No lo que más se repite, sino que es la parte esencial, o sea, la esencia digna. Si no existe eso, no hay tema de tesis. Así de simple. Quiere decir que si no hay incidencia de plagas en tomate, este estudiante de economía no va a tener tema de tesis. Si la síntesis o el tópico sea desorganización de inventarios, muy bien. Si no existe eso, no existe un tema para contabilidad pública o de repente se ajuste a ingeniería industrial o administración. No existe, ¿verdad? Porque lógicamente el gobierno es que tenemos que buscar una problemática existente que existe para, de alguna u otra manera, apoyar a cierto grupo de productores o de personas. Muy bien, esa es en la parte del problema central. ¿Sí? Que es la situación de la tía existente. De ahí se extrae el tópico. Y la causa, eso sí es lo que mencionábamos, ¿verdad? ¿A qué se debe? Aquí están las palabras de clave. Y es la situación faltante que provoca el problema. Es la situación faltante. Es lo que hace falta que provoca ese problema central. Sin problema es la incidencia de enfermedades en el cultivo tomate. Lo faltante que provoca el problema central es la carencia de un plan de control pitosanitario. ¿Verdad? ¿A qué se debe? La carencia de eso, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos las características del árbol de problemas. Espero que esté bien explícito, bien detallado, bien conocido. ¿Sí? Aquí los voy a llevar yo con el paso a paso. De una manera lenta, pero sí, bien conocido. Muy bien. Vamos a entrar entonces a las características de cómo desarrollar el árbol de objetivos. Ya acá ya conocimos el árbol de problemas. Ahora vamos a conocer el árbol de objetivos. Este es bastante práctico al momento que usted conoce bien su árbol de problemas. Va a conocer bien su árbol de objetivos. ¿Verdad? ¿Qué es lo que pasa? Supongamos que usted se está conectando con su asesor asignado en la etapa número uno. Digamos que el dominó lo tiene usted, pero bien nítido. Que realmente el asesor metodológico viene y se lo puede firmar sin ningún inconveniente. Puede suceder eso, que al menos el dominó esté nítido al 100%. Ah, bueno, pero si el asesor viene y le consulta al estudiante. Mire, y dígame, ¿cuál es su objetivo específico? Si usted no sabe decirle cuál es el objetivo, lógicamente no va a aprobarle el documento. Porque el documento puede estar muy bien, pero si usted no conoce, en este caso el asesor metodológico, no da la autorización de no venir y aprobar la etapa hasta que usted conozca. Si le pregunta, mire, ¿y de dónde sacó usted ese objetivo general? Ah, mire, lo que pasa es que mi efecto era bajo rendimiento y yo puse ahí mejorar el rendimiento. Lo que pasa es que eso proviene del efecto, ¿verdad? Si mi efecto es bajo rendimiento, mi objetivo general va a ser reducir, incrementar el rendimiento. Ah, bueno, entonces ya el asesor, en este caso el asesor metodológico, se da cuenta que el estudiante conoce, que el estudiante sabe. Ah, bueno, eso sí puede llegar a pasar. Entonces es importante que usted vaya el paso a paso, vaya de una manera clara, coordinada para el desarrollo de su documento de tesis. Muy bien, entonces aquí hay algunas características del árbol de objetivos. La primera es que debe ser lo contrario al árbol de problemas. Como les decía, si teníamos bajo rendimiento, el objetivo va a ser incrementar el rendimiento. Bueno, si teníamos pérdidas financieras, podemos llegar a tener, a reducir las pérdidas financieras, por ejemplo. ¿Verdad? Ahora se me está pasando por alto en temas, creo que lo vamos a decir en la siguiente diapositiva. Ya lo tenemos ahí. Ahí listo. Creo que me estoy acordando de algo. Bueno, hace ratito no supe yo decirles algún efecto que sea no medible, que usted no lo pueda medir, ¿verdad? Solo hablamos de efectos que sí se puedan medir. Entonces podemos dar un ejemplo para ciencias religiosas sociales. Si usted es de la educación, se me vino la mente ahorita que puede ser daño a la calidad de vida de los habitantes de tal lugar. O sea, daño a la calidad de vida, daño al proyecto de vida. Son dos efectos bastante generantes, bastante importantes, que muchas veces utilizan en estas carreras. Entonces, yo le pregunto, ¿y cómo va a medir usted el daño a la calidad de vida de esas personas? No hay una manera de cómo medirlo así numéricamente. Entonces, por lo tanto, ahí sería un efecto cualitativo. ¿Sí? Cualitativo. Muy bien. Entonces, ahí tenemos unos ejemplos, nada más, para que ustedes de ciencias religiosas sociales y ciencias de la educación, tomen nota, ¿verdad? Muy bien. Ahora sí. Vamos a los objetivos. Ya, no quedé muy tranquilo. Entonces, me tuve que recordar de algún efecto que fuera no medible o cualitativo. Bueno. Entonces, eso es lo importante, que es lo contrario, ¿verdad? Si nuestro efecto es daño a la calidad de vida, nuestro objetivo general va a ser reducir el daño a la calidad de vida. Así de simple. Por eso acá dice que, bueno, esto creo que vamos a entrar de último, ¿verdad? Entonces, debe de ser lo contrario, el árbol de problemas. Parte negativa del árbol de problemas, parte positiva del árbol de objetivos. Así de simple. Recordemos que los objetivos van a ir en sentido positivo. No puede haber un objetivo negativo, que usted va a venir y hacer algo que no va, que no está acordeado, ¿verdad? Entonces, eso es importante. Recordemos que todos los objetivos van a iniciar con un verbo infinitivo. Para recordarles, un verbo infinitivo es aquel verbo que tiene las terminaciones ar, er, ir, ¿verdad? Este es este tipo de verbo, ¿verdad? Tiene que estar redactado de forma clara, de forma concisa, ¿verdad? Desde esa perspectiva. Muy bien. Al momento de que usted lo describa, pues, que se entienda, que sea de forma clara, de una forma estructurada, podemos decirlo. Bueno, esas son las características del árbol de objetivos. Y para extraerlo, yo creo que ya se lo aprendieron. El objetivo general, para poder extraerlo, sería del efecto en positivo. Así de simple. Si ese efecto es bajo rendimiento, su objetivo general va a ser reducir el bajo rendimiento. Muy bien. El objetivo específico viene del problema en positivo. Si su problema es deficiente de control alimentario, su objetivo específico va a ser mejorar el control alimentario. Así de simple. Ah, bueno, ¿y el nombre de dónde proviene? De la causa en positivo. Si su causa es la carencia de un plan fitosanitario, el nombre sería propuesta de implementación de un plan fitosanitario. Porque en la causa estamos diciendo que no tiene, y aquí sería propuesta de implementar. Así de simple, ¿verdad? Y aquí tengo que hacer un énfasis que del nombre o del numeral 6, del numeral 6 del domino, sale el nombre de la tesis. Ese es el nombre de la tesis, en pocas palabras. Y también es el resultado número 2. Y es el más importante para que ustedes lo desarrollen. Recuerden que hay tres resultados. Regularmente, más adelante lo vamos a explicar. Creo que es bueno adelantar un poquito. Hay tres resultados. El resultado 1 es la media ejecutora. Resultado 2 ya es la propuesta. Y el resultado 3 es algún programa de capacitación, sensibilización, socialización. Dependiendo de cuál sea el tema correspondiente. Muy bien. Entonces, creo que ya conocimos bien bien el árbol de problemas y el árbol de objetivos. Vamos a hacer un ejemplo acá en nuestra presentación. Porque los únicos ejemplos que ya les he dado están acá de mi mente, explicados, ¿verdad? Antes de llegar a ese punto del ejemplo, aquí tenemos algo importante, ¿verdad? El árbol de problemas y objetivos, pues el efecto tiene algunos sinónimos. La causa también y todo lo demás. Por ejemplo, el efecto también se le conoce como variable dependiente o variable Y. Y la causa también se le conoce, variable independiente o también variable X. Ah, bueno. Entonces, si algún profesional al momento de que usted lo evalúen o usted le revisen y le pregunte, mire, ¿y cuál es su variable dependiente? ¿Sabe qué? Dígame, su variable X, ¿cuál es? Entonces, por ahí están los problemas. Es lo mismo, ¿verdad? La variable dependiente llevo el efecto, es lo mismo. La variable independiente X o la causa, es lo mismo. Entonces, ustedes deben de conocerlo al pie de la letra, ¿verdad? Entonces, en un ensayo de Guatemala utilizamos dos variables, que serían la variable Y, variable X, o dependiente e independiente para el desarrollo de las hipótesis. Entonces, estas son las dos importantísimas, ¿verdad? Ya el problema central, de una u otra manera, nos va a servir. Miren, ahí más adelante lo vamos a ver en la hipótesis. Ahí es la conjugación del 1, 2, 3, o sea, el efecto, problema y caos. Ahí vamos a ver algunos ejemplos. Muy bien. El planteamiento del problema también se le llama diagnóstico de la problemática. El planteamiento del problema no es una variable. No tenemos acá para formar una hipótesis de tres variables, sino de dos variables, dependiente e independiente, que es la más básica, ¿verdad? Muy bien. Entonces, eso sería entonces en cuanto al árbol de problemas, algunos sinónimos. Luego tenemos el objetivo general, que también se llama objetivo de desarrollo. Esto es según la metodología de marco lógico, ¿verdad? Entonces, tenemos el objetivo específico, que también se le llama objetivo operacional. Y el nombre de la tesis también se le llama medio. Muy bien. ¿Por qué operacional? ¿Por qué desarrollo? Si hablamos del nombre o medio de nuestra tesis, el nombre de la tesis, si ustedes logran desarrollar esa tesis, van a ustedes a lograr alcanzar el objetivo específico. Están volviendo operacional ese objetivo operativo, ese objetivo específico. Al momento de volverlo operativo, en el momento que ustedes desarrollen esa investigación, ustedes van a lograr llegar al objetivo general, que es de desarrollo, ¿verdad? Vamos a dar ejemplo un poquito más de detalle sobre eso. Lo que querían que entendiéramos en esta presentación es que ustedes conozcan cuáles son los sinónimos, podemos decir, del árbol de problemas, del 1, 2, 3, y el árbol de objetivos, que es el 4, 5 y 6, ¿verdad? Muy bien. Ahora sí. Aquí tenemos un ejemplo. Este ejemplo es de ingeniería industrial. Ya vimos un ejemplo de agronomía, hablado. Dimos un ejemplo de contabilidad pública de auditoría, también hablado. Aquí tenemos un ejemplo escrito de ingeniería industrial, ¿verdad? Primero, pues, vamos a hablar del diagnóstico. Muy bien. Vino el estudiante de ingeniería industrial y fue a la empresa Tala. Bueno, muy bien. Cuando llegó, se juntó con las personas de inventarios y les preguntó, mire, ¿y qué problemas hay acá? Y ya ellos le responden, mire, aquí tenemos esto, y empiezan a darle todos los problemas. Los fue a entrevistar, fue a hacer una DVD, fue a hacer la observación directa y la investigación documental. Ah, bueno, muy bien. Cuando el estudiante utilizó esas técnicas, viene y ya, él de una u otra manera prioriza. Y dicen, no, el problema que hay acá en la empresa tal es... Deficiente manejo de inventarios de la... Ah, bueno, ¿por qué? Porque no están utilizando las herramientas, porque tienen un descontrol por esto y esto y esto. Bueno. Entonces, ya el estudiante vino e identificó cuál es el problema central. Entonces, ya dice, bueno, el problema que hay acá es el deficiente de manejo de inventarios. Bien. Entonces, basta cuando ustedes estén con ellos y le hagan la pregunta a ustedes al jefe de la área de inventarios de su bodega. Mire el directivo, mire el gerente, mire tal persona. Dígame, ¿en qué le afecta a la empresa el deficiente de manejo de inventarios? ¿En qué le afecta? Entonces, ya él va a venir y le va a decir, mire, aquí afecta en... Aquí tenemos muchos efectos, nos afectan muchas cosas, pero nos afectan la demora entre pedidos, nos afectan las presidenciales, nos afecta aquí. Y empieza a decirle todo en qué le afecta. Cuando usted logra identificar cuál sea el más centrado, el importante y en el cual usted pueda fácilmente extraer información, ¿verdad? De ese efecto, ¿verdad? Entonces, en ese caso, por ejemplo, si tenemos deficiente de manejo de inventarios y si vemos cuál es el mayor daño, en qué le afecta, ¿verdad? Cuando estas personas le hagan la información a esta persona y digan, mire, lo que pasa es que acá lo más alto es la demora en la entrega de pedidos, ¿verdad? Más allá no ha llegado, ¿por qué? Porque no se han perdido clientes, porque no han tenido pérdidas financieras. Únicamente todavía están iniciando con este problema y se dice que solo hay demora en la entrega de pedidos. Por el momento solo hay demora, pero es un cáncer que más adelante va a generar pérdidas financieras, va a generar un otro tipo de atraso, despidos, pérdidas de clientes y un montón de efectos más. Pero cuando usted hizo, por ejemplo, el diagnóstico y se dio cuenta que solamente era la demora, pues usted va a tragar la demora. Recordemos que la empresa tiene que proporcionarle los datos de los últimos cinco años, ¿verdad? Si hablamos de demora en la entrega de pedidos, bueno, ¿cuánto tiempo se tardaban en la entrega de pedidos del año 2019 y cuánto se tardaban en 2020 hasta llegar al 2023, perdón? Porque recordemos que son cinco años los que ustedes deben de, los que ustedes deben de, de investigar, ¿verdad? Entonces, ese sería el efecto y el problema. Ya la persona va y le dicen nuevamente a los de la demora, mire, ¿y a qué se debe? ¿Cuál sería la causa de esto? ¿A qué se debe? ¿O por qué está pasando este deficiente de manejo inventario? O sea, pueden decir, mire, lo que pasa es que ahí no tenemos, se carece, no se cuenta con algún método de clasificación de inventarios. Hay muchos métodos de clasificación de inventarios, pero acá no tenemos ninguno, ¿verdad? Y eso es lo que está ocasionando el deficiente de manejo inventario. Eso es lo que está ocasionando la demora en la entrega de pedidos, ¿verdad? Entonces, la carencia sería carencia de implementación, porque no han implementado de métodos, de clasificación de inventarios, el área de bodega, la empresa está muy bien. Entonces, ya teniendo formulado 1, 2, 3 en base al diagnóstico previo que ustedes van a realizar de alguna manera, el cual no lo deben de presentar a la Universidad Europea de Guatemala, ustedes logran desarrollar o contar con el efecto, problema y causa, más fácil poder diseñar el objetivo general, el objetivo específico o el nombre de la tesis. Si vemos y tenemos acá esto hacia allá, dice que la causa es la carencia de implementación de métodos de clasificación de inventarios. Muy bien. Al momento de pasar lo positivo o lo contrario sería la propuesta de implementación de métodos de clasificación de inventarios para la bodega, la empresa, tal. Muy bien. Así de simple, encontramos, en este caso, el nombre de la tesis. Entonces, ya ustedes ya saben cuál va a ser el nombre de su tesis. Hacer una prueba de implementación de sus métodos de clasificación de inventarios para la bodega, la empresa. Y es lo más importante, podemos decir de acá. Claro, todo es importante, pero esto es muy valioso porque usted ya conocería cuál es el nombre de su tesis. No es que usted lo vaya a buscar, aquí lo genera la misma técnica del árbol de objetivos. Luego viene lo que es el objetivo específico, el cual proviene del planteamiento del problema. Muy bien, es lo contrario. Entonces, si el objetivo específico, si el problema central es el deficiente de manejo de inventarios, el objetivo específico es mejorar el manejo de inventarios. Así de simple. Si el efecto es demora de la entrega de pedidos, nuestro objetivo general sería reducir demora de la entrega de pedidos. Y ahí podemos ver un ejemplo del árbol de problemas y árbol de objetivos, que sería el número 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del modelo de investigación y proyectos domino. Muy bien. Ahora bien, con esto ya tenemos la explicación del árbol de problemas y objetivos. Yo espero ya hayamos comprendido un poquito más cómo desarrollar esa parte. Vamos a hablar un poquito de hipótesis, las hipótesis. Dentro de la Universidad Rural de Guatemala, pues la Universidad Rural de Guatemala utiliza las hipótesis de causales o de hipótesis descriptivas. Dentro de estas hipótesis descriptivas se encuentra la hipótesis causal, también la hipótesis interrogativa, que son las dos que utilizan la Universidad Rural de Guatemala. Muy bien. Entonces, en este caso tenemos la hipótesis causal, que sería la primera, ¿sí? La hipótesis causal, todas las hipótesis, bueno, si hablamos desde el término, creo que me estoy adelantando, pero del término de que es hipótesis, pues recordemos que es una verdad no comprobada, es un argumento, es una descripción de algo que todavía no se ha comprobado. Pero, ¿que va a sufrir un proceso de prueba? Sí. ¿Que posteriormente se pueda o no aprobar la Universidad Rural de Guatemala? Sí, ¿verdad? En el caso de las hipótesis de la Universidad Rural de Guatemala, cuando usted desarrolle boletas de encuesta, cuando usted desarrolle más partes del documento de tesis, dentro de la Universidad Rural de Guatemala se debe de comprobar la hipótesis. Si usted no comprueba la hipótesis, que realmente existe esto por esto, no hay tema de tesis, ¿verdad? Así es simple. Entonces, eso es bastante importante conocer, porque tienen que buscar esas preguntas claves, son importantes. Recordemos que para eso ustedes hacen un diagnóstico previo, ¿verdad? Que no entregan a la Universidad. Por ejemplo, en este diagnóstico, cuando usted fue con las personas y le dijeron que ahí había demora de entrega de pedidos, pero de repente cuando le hagan la boleta de encuesta a usted, a estas personas, usted les pregunte, mire, mire, ¿aquí hay demora de entrega de pedidos? Y él le va a responder que no hay demora. Ah, bueno, ya estamos como que paliando, en el sentido de que no estamos comprobando nuestro efecto. Recordemos que se elabora una boleta del efecto y una boleta de la causa. Es la misma historia con la causa. Si usted le pregunta, ¿cuenta con algún método de clasificación de inventarios? Ah, y si él responde, sí, como no, mire, aquí está. No hay causa también, mire. Entonces, si no existen, si no logramos comprobar nuestras variables, que son las principales donde está elaborada una hipótesis, que sería el efecto y la causa, entonces no hay, no hay hipótesis, porque no estamos comprobando de fuentes de primera mano. Bueno, en este caso, de la opinión pública, sobre las preguntas. También recordemos que están algunos cálculos estadísticos que nos ayudan también en esa parte, que sería el coeficiente de correlación y la ecuación de línea recta. O es una análisis de regresión que se realiza, que ese nos puede ayudar en todo caso a venir y comprobar la hipótesis, también aparte de las boletas de encuestas, ENS, OANA y algunas otras situaciones. Muy bien. Entramos a hipótesis y vamos a ver un ejemplo. Entonces, tenemos hipótesis que la hipótesis causal se compone primero de lo que es el efecto. Simplemente ustedes van a copiar literalmente el efecto. Así de simple. Copiar literalmente el efecto. Más, van a dar una síntesis del problema central. Y si nos vamos atrás en el árbol de problemas, ¿qué era síntesis del problema central? Vamos a hacer y se recuerda, ¿qué es síntesis del problema central? Es el tópico. El tópico. Entonces, en otras palabras, sería el efecto más el tópico más la síntesis de la causa. Solo una síntesis, no toda la causa. Entonces, como aquí se dice, se compone del efecto, se copia literalmente el efecto, más una síntesis, lo más importante del problema central, más una síntesis de la causa. ¿Verdad? Muy bien. Esta hipótesis va entre comillas. Se utilizan las comillas al inicio y al final y se redacta en tiempo presente. No se redacta en tiempo futuro ni pasado. Muy bien. Luego viene la hipótesis interrogativa. Se compone de la causa. O sea, copia literalmente la causa. Más síntesis del problema o el tópico que ya hablamos. Más la síntesis nuevamente del efecto. Solo una parte, no el completo. ¿Sí? Luego va con signos de interrogación. Esta hipótesis interrogativa va con signos de interrogación, como claramente lo mencionamos. Y esta se redacta en tiempo futuro. Porque es en forma de pregunta. Usted está preguntándoles esa parte. Si el efecto por el problema es debido a la causa. Perdón. Si la causa por el problema es la causante del efecto. Esa sería la interrogante. Y la causal era si el efecto por el problema es debido a la causa. Hay algunos conectores ahorita que veremos más adelante en la siguiente diapositiva. Pero queríamos entender de qué se componen las hipótesis. La hipótesis se compone de dos variables, que sería el efecto y la causa, y se matizan con el problema central. Entonces, esas serían las hipótesis, tanto causal como interrogante. Si nos damos cuenta, solo es el orden. La causa se pasó para el inicio y el efecto se pasó para el final. Ese es el único cambio importante o circunstancial al momento de desarrollar la hipótesis causal y la hipótesis interrogativa. Vamos a ver entonces un ejemplo. Un ejemplo de hipótesis causal y hipótesis interrogativa. Vamos a ver primero el ejemplo de hipótesis causal. ¿Verdad? Tenemos color verde, rojo, azul y negro. El color negro solo son los conectores que yo les mencionaba. Por ejemplo, al inicio, dentro de la hipótesis causal, tenemos el primer conector, que es la. Y las comillas, claro. Entonces, sería la, con comillas, y se copió el efecto literalmente, que está de color verde. Entonces, el efecto acá se copió literalmente. La, y viene de mora, la entrega de pedidos, de la de bodega, de empresas de solución deseada, Salama, Bajara, Paz, en los últimos cinco años. Ese sería el efecto. Luego dice, por él, este ya sería otro conector. Ya tendríamos dos conectores. Sería la y por él. Por él, y tenemos entonces en este caso, la síntesis, síntesis del problema central. Entonces, vemos que solo está deficiente manejo de inventarios. ¿Será esa la síntesis? Vamos a revisar. Vean que era el problema central, era deficiente manejo de inventarios, de la de bodega y todo lo demás. Y estamos poniendo solo la síntesis, que es deficiente manejo de inventarios. Así de simple, ¿verdad? Eso es en cuanto al problema y luego es debido a la, y esta es la síntesis, perdón, aquí no era esta parte, se me pasó por alto. Acá, muy bien. Luego viene lo de azul, que sería la causa. Ahí está la síntesis de la causa. Es debido a la carencia de implementación de métodos de inversión de inventarios. Ah, bueno, vamos a rectificar. Y nos vemos que la causa era carencia de implementación de métodos de inversión de inventarios. Y solo se dio la síntesis, que es la carencia de implementación de métodos de inversión de inventarios. Ya no se puso lugar ni eso, porque de una u otra manera ya lo tenemos acá, dice la de bodega empresa tal, ¿verdad? Y de último, recordemos que aquí tenemos otro conector. El que está de negro, ahí sería otro conector. Y lo de último que serían las comillas, ¿verdad? Así de simple, ya se diseñó una hipótesis causal y la vamos a leer para saber si realmente cómo está desarrollada. Dice, la demora no entrega de pedidos de la de bodega de empresas de soluciones de agua, tomar la salamada baja de la paz en los últimos cinco años, por deficiente manejo inventario, es debido a la carencia de implementación de métodos de clasificación de inventario. Si nos damos cuenta, pues no está de alguna manera repetitiva, que es lo que se busca, ¿verdad? Luego viene la hipótesis interrogativa, que sería de la misma manera, solo que acá el conector es distinto. Dice, será la, ya viene la causa completa. La carencia, y se copió literalmente, ¿verdad? Muy bien. Lo dice por el deficiente manejo inventario, que es el problema central. Si se encuentra en la parte de arriba, lo pueden ustedes corroborar. Luego dice, la causante de la, ah, bueno, demora en la entrega de pedidos en los últimos años. O sea, se demoraron en la entrega de pedidos. Y ahí están los conectores nuevamente. Vamos a leerla para ver si realmente se puede hacer figurar como una pregunta, porque es una hipótesis interrogativa, es una interrogante. Dice, ¿será la carencia de implementación de métodos de gladiación de inventarios para la de bodega, de empresas de soluciones financieras, a la magojera paz, por el deficiente manejo inventario, la causante de la demora en la entrega de pedidos en los últimos cinco años? Si nos damos cuenta, está redactado de una manera como pregunta. Entonces hay que respetarla como tal. Tanto los signos de interrogación al inicio, como al final es importante mencionarla. Muy bien, aquí tenemos ya el ejemplo de dos hipótesis, así de simple. La hipótesis causal e interrogante, que son prácticamente, si usted ya tiene el efecto problema y causa, ya puede desarrollar las hipótesis. Pero, ¿qué es lo que pasa? Si viene el asesor, método, o viene el, no, mire, ese efecto no está bueno, la demora en la entrega de pedidos no es. Pongámosle pérdidas financieras. Muy bien, tiene usted que venir a actualizar la hipótesis. Recordemos que es un modelo de investigación correcto dominó, ¿verdad? Si hay una pieza que está mal, todo el dominó va a estar mal, ¿verdad? Entonces es importante que así como se inicie y copia el hecho, se inicie adecuadamente. Por eso mi recomendación es que ustedes revisen, presentenle la propuesta a los asesores metodólogos y que ellos de una otra manera empiecen el proceso de revisión, de aprobación del documento, ¿verdad? Para que cuando ustedes, pues, por lo menos lleguen a tener la aprobación del 1.610, pues ya ustedes inicie en esa parte, ¿verdad? Muy bien. También es importante mencionar, ¿verdad? Después de que el asesor metodólogo viene y les aprueba de una u otra manera el dominó, ustedes deben de mandarle alguna documentación que él les va a solicitar en su momento para ustedes solicitar un código de aprobación de hipótesis, ¿verdad? Si viene la persona que está aprobando en este caso y poniendo el código de aprobación y él considera que, pues, necesita algún cambio en el nombre de la tesis, él lo puede realizar. O de una u otra manera se puede regresar que ya de repente está, o está mal redactado, porque muchas veces hay problemas de redacción. O también puede ser de que no se pueda trabajar porque de repente es un tema que ya se trabajó. O sea, un tema igual que ya esté en otro lugar, ¿verdad? Entonces, también es importante de esa manera de recordarles que los temas que ustedes busquen tienen que ser inéditos, nuevos, diferentes, que vengan a solventar algún tipo de problemática. Porque lo primero es buscar esa problemática, o sea, el efecto, el problema y el causa, para poder definir el árbol de objetivos, que es lo contrario o lo positivo desde esa perspectiva, ¿verdad? Espero hayamos comprendido, entonces, en este caso, cómo elaborar una hipótesis causal, cómo elaborar una hipótesis interrogativa. Muy bien. Entonces, a esos momentos, ustedes ya tienen información para poder llenar el efecto problema-causa. Sería el 1, el 2, el 3, el objetivo general, el objetivo específico y el nombre de la tesis. Ya tienen ustedes para armar 6 numerales más la hipótesis, ¿verdad? Porque ya se les explicó la hipótesis. Ya tenemos 7 numerales de 16, ya vamos casi a la mitad, ¿verdad? Bueno, y esto, lo del número 1, el 6 y el 7, que es la hipótesis, son, podemos decir, lo más importante, lo más delicado, ¿verdad? Porque si ustedes ya tienen el dominó que ven en pantalla terminado, ¿sí? Y si el asesor metodólogo considera que el problema está mal o el efecto puede ser otro, la causa está diferente. Con esas tres observaciones, si le hagan cambiar el efecto, cambian muchas partes. Entonces, hasta el momento ya aprendimos que si cambia el efecto, si usted tenía bajo rendimiento y acá, objetivo general, incrementar el rendimiento. Pero si se le recomienda, mire, mejor no bajo rendimiento, mejor ponga ahí pérdidas financieras. Entonces, ya aquí va a ser reducir pérdidas financieras. Entonces, con que le hagan un cambio en el numeral 1, se cambian muchas partes. Con un cambio en el numeral 3, se cambian muchas partes. Con un cambio en el problema central, se cambian leves partes. O sea, porque las variables importantísimas serían el efecto o variable independiente, como ahí lo podemos ver, y la causa principal o variable independiente, ¿verdad? Entonces, yo creo que para la próxima semana, ahí sí, vamos a hablar de una vez ya, de una vez por todas, de todo el dominó, modelo de investigación de proyectos dominó completo. Para que usted ya conozca, ya tenga usted ya todas las informaciones de saber, para que cuando usted ya desee presentar su tema de investigación al asesor correspondiente, pues no tenga ningún tipo de inconveniente. Claro, siempre hay que darle seguimiento, tiene que haber este curso todos los días lunes. Pero es importante recarcarles que podemos decir, a partir del próximo lunes, usted ya empieza a ir a campo, empieza a ir con la empresa, a ver qué problemas hay, a conocerlos, y empieza usted desde lleno a elaborar el efecto, problema y causa, para luego limitar el 4, 5, 6 y el 7, ¿verdad? Entonces, si a usted le pregunta, mire, ¿y de dónde sacó su objetivo específico? Y no, el problema central. Ah, bueno, ¿algún otro nombre que tenga el objetivo específico? Objetivo de operación. Dígame, ¿y otro nombre que tenga el objetivo general? Objetivo de desarrollo. Dígame, ¿y la variable X cuál es? Sería la causa. Ah, ¿y cuál es la variable Y? El efecto. Si nos damos cuenta, hay muchos ahí eslabones, hay mucha información importante. Yo les dije algunas preguntas bien básicas, ¿verdad? Que a veces nos dejan que pensar. ¿De qué variables? ¿Cuántas variables tiene la hipótesis? Dos, ¿verdad? Bueno, ¿cuáles son? Dependiente, independiente. Y empiezan, ¿verdad? Entonces, pero también se debe matizar con el problema central. Creo que era lo que hablábamos. Entonces, con esta información, ustedes ya pueden empezar a darle un buen giro a su documento, para los que no tengan. Ya pueden empezar a desarrollar estas partes para presentárselo al asesor general metodológico asignado por el Iniciario de Guatemala. Entonces, él mencionaba que el próximo lunes, ahí sí, vamos a hablar de una vez de todo el dominó. Mi meta para el próximo lunes es dejarles ya de lleno descrito el dominó completo. Una descripción ya completa y bien detallada, bien enmarcada, para que pues ustedes pueden ir ya avanzando, ¿verdad? Muy bien. Muchas gracias por su atención. Esto ha sido la presentación del día de hoy. Ahorita voy a proyectar el código QR de la presentación del día de hoy. Por acá está el código QR para que puedan descargar el código, ¿verdad? Descargar la presentación, perdón, para el que desee descargar. Entonces, me gustaría, si alguien tuviera alguna duda, alguna consulta, pues la pueda realizar escribiendo al correo del curso, ¿verdad? Esperemos poder resolverle todas, pero vamos a ver hasta dónde podemos llegar con la resolución de dudas que ustedes puedan llegar a tener, ¿verdad? Entonces, por acá vamos a escribir el correo del curso. F-038, el guau rural, tuedo.gt. Ahí está el correo del curso. Para que tal vez alguien tiene alguna duda, alguna consulta, pues podamos resolver, ¿verdad? Para los que estén por acá presentes. Muy bien. Tengo por acá una duda. Espero ya esté el estudiante presente. Dice, buena noche, mi duda es si para el dominó de la licenciatura en administración, si para la administración se realizan las casillas 8 y 9 de preguntas de comprobación y efecto y de la causa. Sí se realizan los estudiantes de licenciatura en administración. Sí se realizan, sí deben de elaborar boletas de encuesta, ¿verdad? Los estudiantes que tienen esa parte optativa serían los estudiantes de ciencias jurídicas y sociales y ciencias de la educación, que eso también lo explicaremos la próxima semana cuando ya detallemos todo, absolutamente todo el dominó. El diciendo, bueno, estos numerales sí, estos no, para los estudiantes de derecho, ¿verdad? Bueno, muy bien, de ahí todos los estudiantes de las demás carreras que no sean de derecho o ciencias de la educación, ustedes deben de lograr todo el dominó, a excepción del numeral 1314, que esos uno es para maestrías y doctorados y el otro son aclaraciones y advertencias, ¿verdad? Nada más, ¿sí? Entonces creo que eso también lo explicaremos ya la próxima semana, ¿verdad? El día lunes correspondiente. Bueno. Vamos a ir viendo algunas otras dudas que hay por acá. Creo que lo del dominó ya lo respondimos, vamos a decir otra. ¿Quién me pregunta un poquito sobre la asignación de ESOR, que se inscribieron en un mismo tiempo con algunos compañeros, ya les asignaron y a alguien más todavía no, ¿verdad? ¿A quién se pueden abocar para que, pues, le puedan apoyar? Bueno, de alguna manera visitar, ¿verdad?, presencialmente la Secretaría de la Universidad de Guatemala de su sede, ¿verdad? Tal vez de alguna manera pueden apoyarle, ¿verdad? Pero realmente donde asignan el asesor sería en carteras, si usted tiene algún tipo de comunicación, ¿verdad? Entonces es importante un poquito de paciencia, pero sí en carteras donde asignan los asesores, ¿verdad? Dice, bueno, el historial, ¿qué tipo de validez tiene que llevar, facturas o cómo sería en ese caso? Ok, si usted está en una empresa y pone ahí pérdidas financieras, sería tal vez por medio de los estados financieros, si usted puede acotejar y calcular, ¿verdad?, si es que le dan acceso a esa información. Muchas veces la empresa no da información, entonces ustedes pueden buscar algún otro efecto que sea medible, no muy comprometedor, ¿verdad? Atrasos en la entrega de pedidos, pérdida de clientes, y usted saque los datos de estos clientes que han perdido año con año, ¿verdad? Por ejemplo, ahora, dice, si son de ingeniería industrial, ¿el nombre de la empresa tiene que ir dentro del tema de desarrollar? Claro que sí. Por ejemplo, un propósito de implementación de métodos de clasificación de inventarios en la empresa tal y tal y tal, de tal y tal lugar. También tenemos que poner el nombre de la empresa, no un nombre ficticio, porque muchas veces el estudiante me pregunta si puedo inventarme un nombre, y después, y trabajar con la empresa tal, pero no, realmente no se puede, ¿verdad? Bueno. Dicen por ahí que ya puedo solicitar mi primera cita. Realmente ustedes ya no solicitan citas desde hace ya varios semestres. Ustedes deben de conectarse el día y el horario que está en la asignación de asesor, ¿verdad? Ahí ustedes se conectan el día y el horario que, o sea, cuando ustedes los asignan con el asesor, les mandan los horarios que él tiene. Entonces, se conectan ese horario correspondiente para que les revise la etapa 1, por ejemplo. No es que tenga que hacer alguna cita o algo, ¿verdad? Y claro, si ustedes no tienen asesor asignado, pues tienen que esperar a que lo asignen para que luego se conecten con el que van a asignarle, porque si no, ¿con quién se va a conectar? No sabemos todavía, ¿verdad? Y me pregunta, ¿quién va a revisar mi proyecto? ¿Puedo mandar mi proyecto a mi no? ¿Cuándo puedo solicitar mi primera cita? Es que de método inductivo y deductivo no me quedó claro que lo de la metodología, método inductivo y deductivo, eso lo vamos a explicar cuando estamos detallando la metodología más adelante, ¿verdad? Esos métodos y la metodología, yo quiero que la descarguen de la plataforma, ¿verdad? De métodos estudiantiles y la lean por el momento, pero eso lo vamos a explicar más adelante. Lo que quería que entendieran es las técnicas previas que utilizan, como la IOEDEA, la observación directa, la medicina documental y la entrevista, son las básicas para que ustedes puedan utilizar para ir a campo a investigar ese tema, pero esa información o ese diagnóstico no lo entregan a la Universidad Cultural de Guatemala, ¿verdad? Únicamente para revisar su dominio o sus propuestas sería que usted se conecte con el profesional, ¿verdad? Que se conecte directamente con el asesor metólogo cuando se lo asignen, no es de que se pueda revisar por medio de correo, usted tiene que ser, tendría que ser directamente con el profesional, ¿verdad? Ok, por acá tienen una situación con el CANC, tengo, no, ya pues, ya tengo aprobado mi dominó en la Universidad Rural, y a la hora de meter mi tema al CANC, me rechazaron, ¿puedo cambiar el nombre de mi tema para que me lo aprueben? ¿O tengo que ver otros temas y empezar? Muy bien, primero, usted debe de conectarse nuevamente con su asesor asignado, que le diga, que prosigue, si le cambia alguna parte y usted vuelve a intentar en el CANC, para que usted pueda tener la aprobación en el Cielo de Guatemala y en el CANC, o sea, para llegar a ese convenio, entonces, usted se conecta con el asesor al cual le asignaron para que él pueda apoyarle en revisar esa parte, ¿verdad? Muy bien. Me preguntan, ¿qué días reciben clases por aquí? Ok, si estamos hablando del curso que estoy impartiendo ahorita, sería de cinco y media de la tarde a ocho y media de la noche, todos los días lunes, a excepción cuando tenga primer parcial, segundo parcial, examen final. Ahora bien, cuando usted ya le asignen algún asesor notólogo, ya puede usted conectarse con ese asesor el día que le corresponda, en la etapa que le corresponda, según la programación de, en este caso, del asesor, ¿verdad? ¿Sí? Muy bien. Si ya llené el dominó del 1 al 11 y lo presenté a mi asesor independiente, debo presentarlo hasta el 14 de 16 para poder presentarlo a la U. Usted ya puede presentárselo, si el asesor independiente ya le aprobó, digámoslo así, del 1 al 11, ya puede presentárselo al asesor metodológico para ver qué le dice, para ver si está bueno, para ver si usted sabe, si usted conoce, ¿verdad? Para que puedan iniciar ya con ese proceso de aprobación, tanto el profesional independiente como el asesor general metodológico, ¿verdad? Muy bien. Dice, en la parte de arriba donde dice el nombre, donde le piden el nombre de su persona, dice para. Muchas veces dice, ponemos ahí para programa de grabación, ¿verdad? Y la fecha, la del otro momento, cuando vaya a entregar. La fecha será la fecha en que usted está presentándolo al asesor metodólogo, ¿verdad? El asesor general metodólogo está dentro de la universidad. Bueno, vamos a ver otras preguntas por acá. ¿Qué hago si estoy en secretaría inscrita en el formulario con el curso de FG 524? ¿Dónde puedo ingresar para realizar las actividades? Ok. Usted consulta en secretaría, ¿cuándo van a ser los primeros parciales? ¿Cuándo van a ser las tareas? Y usted se conecta para poder hacer esos parciales y tareas para generar zona y ganar con una zona mínima de 60 puntos, ¿verdad? Todavía no hemos dado ninguna tarea o algún parcial, ¿verdad? Estamos en la tercera clase. Creo que la quinta, cuatro, creo que en la clase número seis ya sería el primer parcial, ¿verdad? Tenemos como que dos clases más y luego viene el primer parcial, luego las tareas y así sucesivamente. Soy estudiante de reingreso de tesis. Aún no me han reasignado asesor. Antes era la licenciada Maribel. ¿Qué debo hacer para que me asigne asesor? Pues debe de inscribirse y solicitar asesor, lógicamente. Luego esperaba que se lo asigne. Cartera es la entidad que asigna, ¿verdad? Vamos a ser un poquito breves en la respuesta de las preguntas para que pueda resolver la mayor cantidad posible. Espero y poder ser bastante claro. Tengo duda con el asesor externo. ¿Dónde encuentro el listado de los asesores externos? ¿Puedo tener algún otro asesor que no esté en la lista? Siempre y cuando, si vemos la clase informativa acá que está grabada en el curso y para ese semestre el profesional independiente puede ser cualquier egresado de la Universidad Rural de Guatemala. No necesariamente del listado que les han mandado algunos estudiantes. O en secretaría se encuentras el listado también, ¿verdad? Pero eso es durante este, específicamente este semestre. Y al próximo semestre si serán solo los certificados. Claro, el listado que anda rondando por ahí van a agregarse más y más profesionales certificados. Pero no sé exactamente cuál va a ser ese proceso de certificación, pero sí. Eso sería para el próximo semestre. Muy bien. Tengo entendido, quien avala el tema a trabajar es el asesor externo. ¿Es correcto? ¿Le deciría me puede ayudar? Ok. Compañeros, el profesional independiente que ustedes están contratando que no tiene relación laboral con Universidad Rural de Guatemala, él les va a ayudar a revisar su dominó, su tema, pero el que al final lo aprueba es el asesor metodólogo que la universidad les está asignando. Porque si no, el asesor externo o profesional independiente, como realmente se llama, profesional independiente, le va a venir y le va a aprobar el dominó. Y ustedes van a ir a trabajar a campo, a ver boletas, marco teórico y todo. Pero si no le dan aviso, si el asesor general metodológico no lo revisa, se le puede votar nuevamente porque tiene que revisarlo el asesor general metodológico. Él lo aprueba y manda a solicitar un código de aprobación de hipótesis. No es solamente de venir y aquí está y vamos. Primero lo revisa el profesional independiente, luego lo revisa el asesor general metodológico. Si todo está bien, se manda a solicitar un código de aprobación de hipótesis para ver si realmente no hay un tema igual o parecido. Entonces, si hay un tema igual, le rechazan el tema y tienen que buscar otro tema. Entonces, por ahí creo que va la situación de este proceso y espero que haya quedado un poquito más claro. Si no, pues podemos ir ampliando en alguna otra clase ese proceso. O puede también consultárselo o asesor general metodológico asignado. ¿Cómo se registra el tema en el CAN? Bueno, esa información tendría que solicitarle a usted al Colegio de Abogados y Notarios, ¿verdad? Para ver cómo es que se actualiza ahora. Ok, pero acá tengo a alguien que creo que es de maestría. Dice, comisario tal le ingresé al campo virtual de la URORAL, pero necesito que me guíe a partir de acá. De parte de la Secretaría, la sede donde pertenezco me enviaron con video, pero no hay nada de ese video parecido a lo que necesito. En el campo virtual debemos entrar en cursos, elegir la semana, seleccionar clase en vivo, o debo ingresar a reunión virtual y ahí elegir tesis de maestría. Tapa 1, 2, 3, 4, ¿o dónde voy a ingresar? Perdón. Perdón, necesito que me voy a apoyar. Ok. Primero, para el curso de los días lunes que yo estoy dando de 5 y media a 8 y media, usted se va a la parte de cursos, elige la semana y la clase en vivo y se viene conmigo para usted conocer cómo elaborar una tesis. Si usted quiere que le revisen su dominó, que le revisen los avances que tenga la tesis, no sé en qué etapa va, usted debe ingresar a donde dice reuniones virtuales, elige al asesor al cual usted ya debería de estar asignado para este semestre, se mete en la etapa que le corresponde, la etapa 1, etapa 2, etapa 3, etapa 4, que está en la plataforma e ingresa con él para tener una reunión en vivo o en directo para que pueda de una otra manera venir y revisar, aprobarle, hacerle preguntas y luego posiblemente aprobarle, ¿verdad? Son dos partes un poco distintas. Podemos decir que el curso de los días lunes acá, por medio de la plataforma donde dice cursos, elige la semana. En cambio ya la, 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 están las reuniones virtuales, ya sería directamente con el asesor al cual usted le asignaron para iniciar ese proceso de revisión de las, de las etapas, ¿verdad? Muy bien. Vamos a ver qué más dudas hay por acá. Vamos a ver alguna, alguna duda, eh, que tengamos por acá reciente. Vamos a agarrar esta. Eh, al re-asignarnos el asesor metodológico, ¿en algún momento se indica el nombre del mismo? Claro, si usted solicitó la re-asignación, deben de mandarle otro correo diciéndole quién va a ser el asesor, ¿verdad? Dice, en mi caso, estoy llevando el curso de propiedético para poder cerrar pensum. A mí me asignaron un profesional y no porque estoy, entiendo que es un pago adicional. No, usted pagó un quetzal y le asignaron un profesional independiente, le asignaron un asesor general metodológico, ¿verdad? El que va a cuenta de usted sería el profesional independiente. Creo que lo explicamos que ese no tiene ninguna relación laboral con la universidad, ¿verdad? Yo tengo aprobado mi árbol de problemas, hipótesis y tematesis, ¿debo realizar de igual manera el documento de formato dominó? Claro que sí, lo debe de elaborar y debe de presentárselo a su asesor asignado, ¿verdad? Cualquier duda en cuanto ya al proceso más específico sería con su asesor asignado, ¿verdad? Y mi otra duda es que yo ya tengo asesor asignado en su momento. Me pregunta básicamente si será el mismo asesor o será asignado un nuevo asesor. Muy bien. El asesor, compañeros, la asignación de asesor, usted se inscribe y lo asignan con un asesor, ¿verdad? Muy bien. Asesor general metodológico. Este tiene vigencia durante el semestre en curso. Si terminó el semestre, se perdió la validez y deben de nuevamente asignarse otra vez el mismo asesor. Solo ponen reasignación de asesor. Ese procedimiento lo realiza en la secretaría. Ya no tienen ningún inconveniente. Y el próximo semestre ya lo van a asignar nuevamente con el mismo asesor general metodológico. O sea, que la asignación de asesor se vence semestre con semestre. ¿Verdad? Espero haber resuelto esas dudas. Los tips que dio de último están interesantes para responder los cuestionamientos que nos pueden realizar. ¿Cómo podemos tener más claves como esas? ¿Usted no las irá dando o el asesor? Yo se las voy a ir dando. Pues algunas situaciones ahí como tips, algunas situaciones yo se las voy a ir dando. Porque el asesor asignado le va a preguntar a ustedes, no le va a explicar. Para explicaciones, aquí es conmigo, ¿verdad? ¿Ejemplos para el ámbito agroindustrial? ¿Tendrá alguno? Claro, hoy les vamos a dar la próxima semana. Como lo vamos desarrollando, vamos a ir dando algunas otras carreras, ¿verdad? Y los de maestría tienen que ser un asesor con maestría o también se podrá dar licenciatura. Los de maestría, lógicamente, deben de buscar a un profesional independiente que tenga una maestría. ¿Verdad? Dentro de la universidad también les van a asignar a un asesor reumatológico que ya tenga maestría. También, ¿verdad? Tenemos un poquito, algo un poquito delicado por acá, que creo que va a ser importante. Dice, bueno, lo vamos a leer y a ver qué, a ver qué pasa. En el año 2015 envié mi tesis con un número tal, pero debido a que sufrió, bueno, una situación ahí delicada, ya no le di seguimiento necesario para la defensa de la misma. Pero en ese año quise dar continuidad, por lo que me aboqué a la Universidad Central, donde me dijeron que debía pagar la inscripción y graduación. ¿Qué debo de hacer para adecuar mi tesis actual a los parámetros establecidos por los dos elementos de la universidad? Ya que el tema de mi tesis fue aprobada, la universidad en la universidad pidieron que mi tesis, pero en las instalaciones de la universidad perdieron mi tesis, pero sí fue aprobada. Ahí me indicaron que solo debo de hacer las correcciones requeridas en la actualidad para poder presentar. Necesito saber si la universidad me asignará un asesor o debo de buscar un asesor externo para agarrar mi tesis para esa nueva aprobación. Yo considero que por ser una tesis bastante antigua, recomendación, abóquese al programa de graduación, ¿verdad? Para solventar ese tipo de dudas. Si a usted le dicen que debe de actualizar la tesis, debe de escuchar todo este curso durante todo el semestre, yo voy dando las actualizaciones. La primera es el dominó, ¿verdad? Que usted lo elabore, pero esto se lo tiene que firmar nuevamente un asesor general. Metológico dentro de la universidad, entonces me imagino que sí tendrían que asignarle un asesor. Sin embargo, lo más ideal es que usted vaya a solventar este tipo de dudas porque estos procesos ya los llevan en programa de grabación, ¿verdad? Muy bien. Yo me he estado conectando, pero por este medio no me resuelven dudas, ¿ok? Espero haberle resuelto ahí la situación. Sí me gustaría que se abocara a programación para que le resuelvan ese tipo de inconvenientes, ¿verdad? Para los que nos inscribimos, si no nos han destinado a un asesor motor interno, aún hace un mes estoy a la espera. De igual forma veo que de ahí mandan asignaciones de cursos y mi edadio me indicó que no era necesario, ¿ok? Pues tener un poquito de paciencia para que le asignen al asesor, ¿verdad? Y consulte a secretaría, consulte en los lugares pertinentes. Cartera sería el ente encargado de esa parte, ¿verdad? Bueno, dice, ¿el profesional independiente puede ser alguien más que no esté en la lista o tiene que ser alguien en la lista de profesionales? ¿Y qué requisitos tiene que tener el asesor independiente, ok? Sí puede ser alguien más de la parte de la lista siempre y cuando sea egresado de la Universidad de Guatemala para este semestre. Ya el siguiente semestre van a ser solo los certificados. ¿Qué necesitan de ese profesional? En la plataforma de la universidad se encuentra, si ustedes se van acá a la plataforma de la universidad, vamos a ver si, bueno, ahí se los voy a venir a proyectar, pero en documentos estudiantiles, hasta el final de documentos estudiantiles, existe notificación sobre asesor independiente. La llena con el profesional, lo que necesitan además es el colegiado activo y que le llene ese documento que está en la plataforma, ¿verdad? En mi caso, de no tener aprobadas las encuestas, ¿cómo validamos la comprobación de hipótesis? Ah, bueno, si ustedes de ciencias políticas sociales y ciencias de la educación las compramos por medio de fuentes secundarias, ¿verdad? Ahí vamos a ir describiendo esa parte cuando lleguemos a describir el marco teórico, la fase de comprobación de hipótesis, cuando lleguemos a conclusiones y recomendaciones. Sería ya después del primer parcial, llegaremos a esa parte, a explicarles porque ciencias políticas sociales y ciencias de la educación tienen una manera de comprobación un poquito distinta desde esa perspectiva, ¿verdad? Creo que hasta ese momento todavía no vamos a llegar porque estamos todavía en el dominó y luego ya empezamos, ¿verdad? Empezamos a dar el resto, ¿verdad? Con mucho gusto y si todavía tiene dudas en ese momento, con mucho gusto las resolvemos. ¿Qué pasa cuando no tenga aprobado el árbol de problemas y el nombre de la tesis? Pero el colegio de ciencias universales no me aprueba el tema, no me consignan la tía del CAJ. ¿Ok? Entonces, lo ideal es que usted regrese nuevamente con el asesor asignado, revisen, haga algún cambio importante para que el colegio de ciencias universales lo apruebe. Hasta que tenga el convenio con la universidad y el colegio CAJ, pues lógicamente ya puede iniciar con su proceso de elaboración de tesis, ¿verdad? Muy bien. ¿Alguien de administración? ¿También aplica el tema de emprendimiento? Claro que sí. Si aplica el tema de emprendimiento, solo hay que el asesor lo revise, ¿verdad? Y segunda consulta, ¿quiénes serán los asesores externos? ¿Son los de la universidad? Los asesores externos pueden ser cualquier egresado profesional, ¿verdad? Que ya tenga colegio de activo, egresado de universidad rural de Guatemala, para este semestre. Para el próximo semestre tiene que ser alguien certificado, ¿verdad? Ya le resolvimos ahí las dudas. Espero que sea eso, ¿verdad? Y son los egresados de universidad rural de Guatemala, ¿verdad? Para los que ya cerraron pensión, ¿también se les aplica la evaluación? No. Para ellos no, porque ya cerraron pensión. No necesitan ganar algún otro curso, ¿verdad? De nada, estamos ahí, gracias, de nada. Vamos a ver por acá. ¿Podría aplicar los lugares donde podría realizar el estudio de tesis en la carrera de ciencias jurídicas? Ok. Ciencias jurídicas, derecho. Como los temas un poco más sociales, ¿verdad? Muchas veces se van a municipalidades, algún tipo de dependencias. Depende del enfoque aquí, cuál sea el tema que usted quiere elegir y ahí van a ser los lugares a los que usted va a adecuar el tema, ¿verdad? Creo que esas preguntas las vamos a resolver cuando esté alguien de derecho, ¿verdad? Porque no tengo demasiado conocimiento en esa rama. Por eso ya tuvimos hace... Creo que ya tuvimos la intervención de un abogado y notario hace ocho días. En la otra semana vamos a tener a otra abogada y notaria, dentro de quince días, otra abogada y notaria. Vamos a tener todavía tres intervenciones de abogados y notarios que podemos resolver ahí. Pero sí, lo importante es, dependiendo del tema que usted esté eligiendo, así va a ser el lugar en donde se vaya a enfocar, ¿verdad? ¿Sí me explico? Creo que es así de manera general. Bueno. Los que llevamos curso extracurricular, ¿dónde podemos tener las presentaciones para poder estudiar? Ahí están las presentaciones por medio del código QR, lo escanea. Creo que sí lo estamos proyectando, lo escanea, descarga la presentación y listo, ¿verdad? Yo estoy inscrito en la sede y se me hizo el pago del programa de tesis. ¿Cómo puedo asignarme y asignarme a todo lo hijo o cuál es el proceso? Pues lo ideal es que se evoque a secretaría. Ahí van a ustedes a hacer una gestión en línea para solicitar la asignación de asesor. Creo que hay bastantes dudas por ahí. Disculpe la consulta, quise saber en qué momento se nos asigna asesor. Bueno, ustedes solicitan la asignación y luego pues cartera les va a asignar un asesor, les va a mandar un correo diciendo quién va a ser su asesor, los horarios de trabajo del asesor correspondientemente, ¿verdad? ¿Qué debo presentar en la etapa 1? Y si todavía debo de tenerlo visto bueno de un profesional conforme a mi carrera. Para la etapa 1, con el asesor general metodológico, con que usted tenga del numeral 1 al 6 más el 10, y si quiere el 7, que ya hablamos de la hipótesis, por lo menos 3 propuestas diferentes. Con eso ya puede empezar con él a ver realmente cuál es el tema y a ver si realmente encaja. Pero claro, primero ya lo tuve que haber revisado al profesional independiente, ¿verdad? Por lo menos del 1 al 6, del dominó más el 10, y si quiere de una vez el 7, por lo menos 3 propuestas. Ya ha revisado al profesional independiente para que cuando se lo presente al asesor general metodológico, ya tenga, ya esté más pulido, ¿verdad? Así en términos generales, ¿cuáles son los temas de la metodología en la elaboración de tesis? Los temas de la metodología. Ok, si hablamos de metodología, se utiliza métodos y técnicas, ¿verdad? Para formular y para comprobar, lo podemos ver en la página. Pero si quiere me amplía más la pregunta, porque no, desde esa perspectiva, ¿cuáles son los temas de la metodología? Bueno, la metodología es esa, ¿verdad? La metodología que se utiliza en la universidad. Ahora, metodología de trabajo, pues el proceso, ya lo hablamos, lo hemos mencionado al profesional independiente, luego con nosotros como asesores metodólogos, para poder revisar, ¿verdad? ¿Podría compartir las dos clases anteriores? Claro, váyase ahí donde está YouTube, ponga test de proyecto de grabación. Tenemos las grabaciones de esas clases, puede irse al final y descarga el código QR de la presentación, si gusta, ¿verdad? Si quiere ponerse al día, ahí están las grabaciones, ¿verdad? ¿Podría, para poder seleccionar el tema de tesis, tiene que tener alguna palabra clave para dar el nombre de la misma? Para poder seleccionar el tema de tesis, ¿tiene que tener alguna palabra clave para dar el nombre de la misma? Puede ser, pueda que sí, pueda que no, va a depender del criterio del profesional independiente, del criterio del asesor, ¿verdad? Ahora, ¿cuánto tiempo podría esperar si quiero cambiar, cambiar de asesor metodólogo? Para este semestre ya no están autorizados los cambios de asesor metodológico, a menos que sea algo muy comprometedor, si le cambié, pero es muy raro, que yo no lo he visto, y ya que me asignaron, pero no es lo que deseo. Si hay solamente que se aboque al programa de grabación, yo estoy seguro que le van a decir que no hay cambios de asesor, pero ya te decía en suya, si desea abocarse al programa de grabación. Muy bien. ¿Podría indicarme a dónde debo de abocarme para asignarme a asesor? A Secretaría de su sede, y de alguna manera que consulten en cartera, ¿verdad? Ok. Entonces, para que vean ustedes, la asignación sería con Secretaría, y si tienen alguna manera, pues con cartera, ¿verdad? Por acá me se pueden trasladar las inquietudes hacia coordinación para que agilicen más los procesos de asignación de asesores y no tener mucho tiempo en este proceso. Sí, creo que ya como 10 preguntas sobre la asignación de asesor, voy a darle informe, ¿verdad?, de que pues hay muchos consultando sobre la asignación, y creo que si hay alguna otra pregunta acá sobre asignación, pues tal vez ya no la voy a responder, pero sí voy a hacer esa, voy a pasar esa información para que les puedan apoyar. Ingeniero, si las reuniones de revisión y aprobación son uno de los primeros a ser atendidos, siempre lo debo promocer hasta que termine la asesión o se pueda retirar, pues va a ser de criterio del asesor, mi consejo es que se queden hasta terminar, ¿verdad?, que queden hasta terminar. Muy bien, por aquí estamos resolviendo algunas dudas, y creo que ya viene por acá el ingeniero que nos va a apoyar al día de hoy, sea bienvenido compañero y colega, ingeniero Jorge Arturo Gordillo Reyes, mucho gusto poder saludarlo por este medio, ¿verdad? Muchas gracias, ingeniero Juan Pablo, aquí estamos a la orden. Gracias, y aprovechando que ya vino, ¿verdad?, vamos a, creo que porque se nos alcanzó el tiempo, yo pensaba dar unos minutos de receso, creo que vamos a dar unos siete minutos ahorita de receso antes de ese inicio, ¿verdad?, y de repente nos ponemos ahí de acuerdo a alguna duda que tenga, yo le voy a hacer una llamada, ¿verdad? Entonces, las dudas compañeros, creo que las vamos a seguir resolviendo, hay todavía algunas, hay como unas diez dudas todavía por ahí pendientes, pero espero haber resuelto la mayoría, ¿verdad? Entonces, vamos a dar un receso de unos siete minutos, regresamos a las y media, para dar inicio ya y de lleno con el ingeniero, ¿verdad?, que nos va a venir a apoyar acá con temas relacionados a la carrera de ingeniería ambiental, él tiene vasta experiencia, tiene más años que yo dentro del programa de graduación, de hecho, ¿verdad?, entonces él nos puede apoyar en ese sentido, algunos temas importantes, algunos tips, como lo hemos hablado también en cuanto al desarrollo del domino, ¿verdad?, entonces nos vemos en unos minutos, colega, por acá, por este medio, ¿me parece? Ok, muy bien, por acá vamos a nada más pues silenciarnos y la cámara y pues nos damos a la espera, muy bien. ¡Gracias! 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 para poder estirarnos, poder ir ahí y tomar un vaso con agua, un cafecito. Seamos bienvenidos a la segunda parte. Como les comentaba, pues tendremos la intervención del ingeniero Jorge Arturo Gordillo Reyes. Él es ingeniero ambiental, ¿verdad, ingeniero? Sí, así es, hijo Juan Pablo, ingeniero ambiental. No me falla la memoria, ¿verdad? Él tiene vasta experiencia en la rama, por eso es que algunos temas importantes es que él considere, pues, darles algunos tips también en cuanto al desarrollo. El dominó bastante información importante que a ustedes les pueda servir. Él tendrá bien poder proporcionárselos, ¿verdad? Les recomiendo, pues, poner atención en esta parte porque él, pues, tiene un poquito más de años que yo en el programa de tesis y realmente es bastante importante que ustedes adquieran estos conocimientos, ¿verdad, compañeros? Entonces, creo que todavía quedaron algunas dudas pendientes, ¿verdad? Vamos a ver cómo nos va yendo y si realmente, pues, no podemos solventarlas el día de hoy. Espero y ser un poquito más breve en la próxima semana y solventarlas. No pensé que hubieran tantas dudas, ¿verdad? Entonces, si todavía persisten las dudas y no podemos solventarlas hoy, yo quiero que ustedes estén presentes en la próxima semana y con mucho gusto las seguimos resolviendo, ¿verdad? Entonces, creo que, pues, el tiempo es suyo, ingeniero. Estamos para servirle cualquier inconveniente, situación o alguna duda importante que algún estudiante desea hacerle, pues, ahí lo me interrumpí, ¿verdad? Muy bien, muchas gracias. Buenas noches, estimados estudiantes. Tal y como lo manifestó el ingeniero Juan Pablo, pues, también trabajo en el programa de graduación como asesor metodológico. Y, básicamente, nosotros vemos varias carreras, ¿verdad? Pero el día de hoy nos vamos a enfocar un poquito en la carrera de ingeniería ambiental o, por lo menos, temas relacionados al medio ambiente, ¿verdad? Entonces, por supuesto, no podemos dejar, por un lado, el tema de importante, importantísimo que es el de la elaboración del dominó. Entonces, vamos a poder apreciar una pequeña presentación que está un poco diferente a como regularmente hemos visto las presentaciones en la Universidad Rural. Tal vez para que no se duerman, lo vamos a presentar. Solo me confirma Inge Juan Pablo si ya se puede observar. Vamos a ver, me avisa cuando proyecte. Ya estoy proyectando, vamos a ver si le llega. Vamos a ver unos segunditos, a esperar si carga por acá, ¿verdad? Ok, creo que todavía no. Ya no está cargando, ¿verdad? Sí, ya la estoy compartiendo. Ok. No se puede compartir mi pantalla, dice. Ah, sí. Les intenta nuevamente, si no, pues buscamos. Ahí está, ya está. Ya estamos proyectando ahí. Ya se puede observar. Ok. Bueno. Ya se puede observar. Bueno, básicamente, puse la figurita de un arbolito ahí porque esto es lo que representa el inicio de la metodología con la que trabajamos, ¿verdad? Que es la metodología del marco lógico. Y básicamente vamos a ir observando algunos detallitos. Y como decía el ingeniero Juan Pablo, que también tiene una vasta experiencia en el tema de las inducciones del programa de graduación, pero también en la asesoría, por supuesto. Entonces, vamos a irlo relacionando con los temas que nosotros, pues, estamos acostumbrados a recibir, a corregir, a observar también en el desarrollo de las sesiones de trabajo, ¿verdad? Entonces, básicamente, hay un tema muy importante que es la procedencia de los temas, ¿verdad? Que a veces decimos nosotros, ¿de dónde obtengo, de dónde puedo obtener yo algunos temas para poder indagar, para poder investigar? Recordemos que lo primero que nosotros tenemos que hacer, pues, es buscar o identificar, mejor dicho, una problemática, y en este caso, en temas ambientales, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son esos temas ambientales? Entonces, pues, se refiere básicamente al entorno, al entorno biofísico, ¿verdad?, que rodea a una sociedad, incluye el medio abiótico, ¿verdad?, que es, que son temas como tierra, agua, atmósfera, procesos de erosión, inundación, sedimentación, estabilización, compactación, sismología, y todos los temas que tengan que ver con el medio abiótico, ¿verdad? Pero también están los medios abióticos, como flora y fauna, entonces, ahí ya podemos nosotros empezar a definir ya algunos, algunos temitas, ¿verdad? Y el medio socioeconómico, por supuesto, que abarca los usos del territorio recreativo, estéticos, de interés humano, servicios de infraestructura, y las relaciones ecológicas, ¿verdad? Entonces, básicamente, todos los temas relacionados al medio biótico y abiótico, pues, nosotros podemos conseguir que prácticamente es todo lo que nos rodea, ¿verdad? Entonces, solo es de buscarle, de buscarle la forma, ¿verdad? Eso es lo que básicamente tenemos que hacer. Y ahora que ustedes van a tener, pues, un profesional independiente para que los pueda apoyar, por supuesto que él les va a contribuir y buscar la forma de cómo, de cómo poder ir integrando estos temas. Porque ustedes saben que en nuestro país, problemas ambientales, pues, hay en todos los municipios, ¿verdad? Y por eso les hacía yo alusión y por eso tengo aquí esta, esta diapositiva, en que también podemos encontrar en diagnósticos ya elaborados. O sea, no vamos a inventar el agua azucarada, ¿verdad? Como se dice, como dice el dicho, no vamos a inventar el agua azucarada, sino simplemente podemos buscar en algunos diagnósticos que ya están elaborados en nuestro país. Y eso, pues, los trabaja la Secretaría de Planificación. ¿Y dónde los podemos encontrar? Todos los municipios tienen su plan de desarrollo municipal. Y ese plan ha sido actualizado al plan de desarrollo municipal y ordenamiento territorial. Pero, en estos planes, en que todos los municipios tienen estos planes, estos diagnósticos, primero se hace un diagnóstico y luego se hace un plan, todos estos planes los tienen los municipios. Y, pues, entonces, ahí podemos identificar problemas ambientales relacionados a todos los factores y procesos que ya hemos observado aquí, como lo dice, como lo dice PNUD, el año, pues, déjenme decirles que han pasado los años y de toda manera los mismos problemas se han venido incluso no solucionando, sino agravando, ¿verdad? Entonces, podemos encontrar todos estos problemas, los podemos encontrar ya sintetizados en los planes de desarrollo municipal, ¿verdad? Todos los municipios, como les digo, todos los municipios tienen estos planes y son elaborados con todas las instituciones, en las comisiones que trabajan, tanto en las municipalidades como también en los consejos de desarrollo, trabajan estos planes y ya cada municipio, si ustedes se meten a googlear a internet, estos planes, pues, ya aparecen en la red, ¿verdad? Entonces, tenemos un elemento de consulta bastante, bastante bueno, porque estos han sido elaborados con personas de los mismos municipios. Entonces, por supuesto, pues, si ustedes me dicen, mire, y a nivel comunitario, ¿cómo se hace? Ah, a nivel comunitario, entonces, ya identificamos nosotros en el, a nivel municipal y entonces ya nos vamos a nivel comunitario. Pero lo que les quiero decir es que no esos, todos esos problemas ambientales no son ajenos a nuestra realidad, sino que los vemos, los vemos todos los días, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos una herramienta bastante, bastante esencial para poder conseguir esos temas relacionados al medio ambiente. Recordemos también que lo que nosotros hacemos, que lo que nosotros hacemos está íntimamente relacionado. Vamos a hablar un poquito del tema del dominó, del modelo de investigación y proyectos dominó. Bueno, pero esa metodología, pues, tiene un origen, ¿verdad? Y el origen es la identificación de una problemática, pero ¿para qué? No solo, no solo para identificar la problemática, sino que para darle solución. Entonces, eso es importante que todos lo sepamos. Recién estoy terminando el tema de la asesoría para la elaboración de los dominós y, pues, ahí observa uno que sí es importante la identificación de la problemática, pero también es importante darle solución y cómo le voy a dar solución. Entonces, por eso es que nosotros nos auxiliamos de una metodología que es conocidísima, ampliamente conocida en nuestro medio y no, digamos, a nivel regional y del extranjero también, que es la metodología del marco lógico, ¿verdad? Pues, básicamente, la metodología del marco lógico, pues, es un instrumento de planificación que permite estructurar los principales elementos de un proyecto, subrayando los lazos lógicos, eso es muy importante, subrayando los lazos lógicos entre los insumos previstos, las actividades planeadas y los resultados esperados. Ahí ya empezamos a hablar del contenido que tiene el modelo de investigación y proyectos. Pues, domino, habla de actividades, habla de resultados y de proyectos, ¿verdad? Entonces, eso es fundamental para lo que vamos a trabajar, ¿verdad? Entonces, ya la universidad, a través del señor rector, pues, adoptó una metodología propia para la universidad, ¿verdad? Para poder trabajar y darle forma, por decirlo así, darle forma a la metodología que la universidad, pues, está llevando a cabo. Y, básicamente, es identificar una problemática y darle solución, ¿verdad? O sea, eso es lo ideal, porque de nada nos sirve que hablemos y hablemos y hablemos de los problemas, pero si no les damos solución, creo que no tiene sentido, ¿verdad? Entonces, siempre recuerden ustedes los cursos que han recibido dentro de la universidad, cursos como planificación, planificación básica, que son fundamentales para el desarrollo del pensum, pero el desarrollo mismo del estudiante, ¿verdad? Entonces, esa metodología es la que nosotros, pues, vamos a compartir, ¿verdad? Y el ingeniero Juan Pablo, pues, me imagino que ya les habló un poquito y ya tienen conocimiento de qué es lo que vamos a trabajar. Entonces, en mi caso, pues, voy a relacionar un poquito los temas o un tema en especial y cómo lo vamos a ir trabajando, ¿verdad? Entonces, básicamente, nos encontramos con el modelo de investigación y proyectos dominó que tiene 16 campos y estos 16 campos, pues, básicamente son los que nosotros vamos a rellenar en el modelo de investigación y proyectos dominó y esto prácticamente es el esqueleto, le digo yo, ¿verdad? El esqueleto, el esqueleto o la estructura de la tesis, porque conforme vamos desarrollando todos los capítulos, vamos desarrollando nuestra tesis, todo el proceso de tesis, siempre vamos, siempre vamos a tomar en cuenta algún elemento que aparece acá, ¿verdad? Que aparece acá. Entonces, teniendo esta matriz o teniendo este cuadro, este modelo de investigación y proyectos dominó que, por supuesto, tiene derechos reservados por el señor rector, pues, teniendo esto muy, muy, muy presente, no nos vamos a perder. Y recuerden que en algún momento, ya sea su tesis o más adelante, si ustedes se van a evaluar con terna, entonces deben tener presente, muy presente, cada uno de estos 16 aspectos y poderlos trabajar porque son objeto de evaluación, ¿verdad? Si nos vamos a evaluar con terna, pues, tenemos que saber por lo menos estos 16 pasos, los tenemos que tener muy, muy, muy presentes para que no caigamos en el error de, como se dice ahora, ¿verdad? Que una persona hace la introducción, otra persona hace el cuerpo del trabajo, otra persona hace las conclusiones y no tiene mi pie, mi cabeza, ¿verdad? Y a veces se torna, se torna de esa manera cuando nosotros no sabemos hacia dónde vamos. Entonces, este modelo de investigación nos permite identificar cuál ha sido la problemática, cuál ha sido la problemática, pero no solo eso, sino cómo le vamos a dar, cómo le vamos a dar solución, ¿verdad? Entonces, eso es imprescindible que nosotros lo tengamos, pero muy, 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 muy claro, ¿verdad? Entonces, a través de las inducciones, pues, ustedes se van a ir dando cuenta que, que esto es un, es un, es un efecto cascada, le digo yo. Bueno, en cascada vamos nosotros, nosotros aprendiendo y vamos con un efecto, al final de cuentas, lógico, de qué es lo que va sucediendo. Nos tenemos que ir preguntando, bueno, si esto pasa, ¿qué es lo lógico que, que, que suceda? Y entonces ahí es donde nosotros empezamos a analizar, bueno, si tenemos un problema central, ¿qué es lo que sucede? O ¿cuál sería el efecto? O ¿cuál serían las causas? Entonces, nosotros ahí vamos haciendo el ejercicio y vamos haciendo enlaces lógicos y vamos encontrándole la solución. Pero para esto hay un camino por, por recorrer, ¿verdad? Entonces, les presento ahí el formato que, que aparece en la página de la universidad y ya el, el asesor metodólogo, que en este caso sería el ingeniero Juan Pablo, mi persona o cualquiera de los otros compañeros, pues, tiene la obligación de aprobar los numerales del 1 al 6 y el 10. Entonces, que el 1 al 6 es básicamente el árbol de problemas, 1, 2 y 3, árbol de objetivos, 4, 5 y 6, y el numeral 10 son los temas del marco, del marco teórico. Eso les tenemos que aprobar los días lunes, ¿verdad? Eso es, eso es efecto de aprobación, o dependiendo de cuál es el día de, de la atención del, del asesor metodólogo. Pero, hay que rellenar el resto, ¿verdad? No solamente son esos numerales. Entonces, yo les voy a comentar un poquito de, de cómo lo podemos, de cómo lo podemos hacer. Entonces, vamos con el numeral 1, 2, 3, que está íntimamente relacionado, pues, con la identificación de la problemática. Entonces, es fundamental que, en primera instancia, nosotros identifiquemos el problema central. Eso es fundamental. De repente, nosotros decimos, bueno, pero es que yo ya, ya tengo el tema para mi tesis. Pero, ¿cómo así ya tengo el tema, el tema para mi tesis, pero todavía no he empezado a, a llenar el, el dominó? Bueno, pues, sí, pero lo que pasa es que yo quiero trabajar un, un determinado tema. Ya, desde que estaba en clases, ya lo había identificado, pero ese es el tema que yo quiero trabajar. Pero todavía no hemos, no hemos encontrado el problema central, no hemos encontrado el efecto, no hemos encontrado la causa. Entonces, a veces se nos complica, porque cuando vamos rellenando todo esto, resulta que el, que el, la propuesta que yo quiero trabajar, pues, como que ya no, no está tan, tan cimentada, ya no está tan fuerte, porque, si me doy cuenta, lógicamente, puede ser que, que esa propuesta, se parezca, se parezca más a una actividad y no al título de una, de una tesis, ¿verdad? Entonces, es porque nos anticipamos, nos adelantamos a elegir o a buscar lo que a nosotros particularmente nos interesa. Pero, recordemos que la metodología, y con eso inicié, con la metodología del marco lógico, y también lo hace el modelo de investigación dominó, pues, inicia con el árbol de problemas, el árbol de problemas. Entonces, tenemos que identificar el problema central y luego hacernos la pregunta, ¿verdad? Ahora, hacernos la pregunta, ¿qué sucede si está sucediendo este problema? Recordemos que este es problema, aquí solo vamos a hablar de problemas, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede si este problema se sigue dando? Ah, bueno, entonces ahí ya me está dando la pauta de cuál es el efecto, cuál es el efecto de este problema. Y luego analizamos el problema, el problema central y el efecto, y ya con eso podemos conseguir la causa, o sea, qué es lo que está causando, como se dice, qué es lo que está causando toda esta problemática, ya lo podemos definir en este espacio. Entonces, definido este espacio, ya nos podemos trasladar al árbol de objetivos, que ya es positivo. Pero para hacer eso, básicamente, tenemos que pensar en que el problema central lo vamos a encontrar aquí en el tronco del árbol, las causas o la causa principal la vamos a encontrar en las raíces, y el efecto lo vamos a encontrar por acá en las ramas, que básicamente esa es la analogía que se hace con el árbol de problemas, ¿verdad? Y entonces nosotros vamos a utilizar un anexo, dicho sea de paso, es un anexo que ustedes ya en la tabla de contenidos, que esa tabla de contenidos aparece también en la página de la universidad, en los documentos, esa tabla de contenidos, pues ya la podemos imprimir. Yo siempre le digo a los estudiantes, bueno, imprimamos, imprimamos nuestra tabla de contenidos y prácticamente ahí nos vamos a ir conforme nos vayan solicitando las etapas, ¿verdad? Que no todas las etapas no empiezan, por ejemplo, lo primero que pide el asesor metodólogo no es la carátula, ¿verdad? Y eso es lo que aparece en la tabla de contenidos como, en primer lugar, la carátula o las carátulas, ¿verdad? Entonces, lo que sucede con esto es que vamos a utilizar este anexo que así lleva por nombre árbol de problemas, hipótesis de trabajo y árbol de objetivos, ¿verdad? Entonces, esto es lo que tenemos que hacer primero, pero ¿cómo lo vamos a llenar? Entonces, prácticamente estamos desmenuzando el dominó, pero con un objetivo, que al final de cuentas lo tenemos que, tenemos que llenar los 16 espacios, ¿verdad? Entonces, desglosamos o desmenuzamos el árbol de problemas, que es el numeral 1, 2 y 3 en el dominó y entonces ya identificamos cómo vamos a identificar o cómo vamos a encontrar esa problemática, cómo vamos a encontrar esa problemática. Y hay verbos que nos pueden ayudar o palabras que nos puedan ayudar. Entonces, dice que hay verbos adecuados para formular problemas. Ahora que el internet está en todas partes, podemos ocupar unos 5, 10, 15 minutos y buscar verbos adecuados para formular problemas. Por supuesto que no son solo los que ustedes observan por ahí, son una cantidad exagerada de palabras o verbos que podemos utilizar para formular problemas, ¿verdad? Entonces, se recomienda también tener en cuenta las siguientes palabras alternativas al uso de las frases como falta de o no hay. Esas dos palabritas no las podemos utilizar, ¿verdad? Falta de o no hay. Tenemos varias palabras o verbos que podemos utilizar como alto, conflictivo, deliberado, difícil, flexible, inadecuado, limitado, bajo, confuso, desequilibrado, engorroso, fragmentado. Si se dan cuenta, son palabras que podemos encontrarles el lado positivo y es ahí uno de los tips, ¿verdad? Que podemos encontrarle el lado positivo. Entonces, siempre antes de iniciar, tenemos que utilizar una de estas palabras, pero pensando, pensando ya en cómo lo vamos a trasladar de forma positiva. Y si se puede, porque si decimos no hay, por ejemplo, si iniciamos con que no hay, entonces es muy difícil decir, bueno, vamos a crear, pero en este caso estamos identificando una problemática que queremos resolver. Entonces, la problemática puede ser que sea un inadecuado, un limitado, un escaso, un inseguro, un diferente, un excesivo, un negativo. Eso lo podemos convertir en positivo, si es excesivo, podemos reducir, podemos reducir a través del árbol de objetivo, lo podemos reducir, o un limitado lo podemos ampliar, o un inadecuado lo podemos convertir en adecuado, o un difícil lo podemos convertir en fácil, un flexible lo podemos convertir en algo rígido, etcétera, etcétera. Lo cierto es que podemos utilizar estos verbos o estas palabras, pero pensando en que el árbol de objetivos tenemos que transformarlo, tenemos que pasarlo a positivo, porque árbol de problemas, negativo, ¿verdad? Entonces, vamos a ver un ejemplo, vamos a ver un ejemplo, y lo primero que encontramos, o que tenemos que encontrar, es el problema central, lo primero es el problema central, como te los he mencionado. A veces ya tenemos el efecto, ya tenemos la causa, híjole, el problema central, y el problema central, y el problema central, y se nos complica. Entonces, es lo primero que tenemos, que tenemos que resolver. Entonces, si se dan cuenta, no tenemos que hacer un texto enorme explicando el problema central, sino simplemente utilizamos las palabras adecuadas, y en este caso, el problema central, dice que existen condiciones inadecuadas de protección de los afluentes del río Jalapa, ¿verdad? Del municipio del municipio de Jalapa, Jalapa. Existen esas condiciones inadecuadas de protección. Entonces, nos vamos nosotros, y nos imaginamos que las condiciones en las que se protegen esos afluentes no son adecuadas. Entonces, ya nos está dando la pauta de que las podemos transformar, de que las podemos transformar a positivo, ¿verdad? Ya nos está dando la pauta, miren, si se dan cuenta, solo porque está ampliado, ¿verdad? Porque parece que fuera un texto grande, pero realmente no es un texto grande. Incluso podríamos decir condiciones inadecuadas de protección de los afluentes del río Jalapa. Hasta ahí incluso lo podríamos dejar, porque la dirección ya se la podemos agregar al efecto, o se la podemos agregar a la causa, pero en este caso está completa la dirección. Pero, si se dan cuenta, no necesariamente tenemos que escribir un párrafo en las condiciones de protección del... Híjole, y narramos un párrafo enorme. No, aquí las palabras deben ser las adecuadas, las idóneas, pero siempre sabiendo que estas las tenemos que transformar. Las tenemos que transformar a positivo. Entonces, mientras menos palabras utilicemos para expresar lo que queremos, se nos va a ser mucho más fácil. Entonces, ya tenemos identificado el problema central, que son las condiciones inadecuadas de protección de los afluentes. Entonces, ok, está bien, ya tenemos identificado el problema. Entonces, lo trasladamos a nuestro anexo, que es el anexo de árbol de problemas, hipótesis y árbol de objetivos. Y luego, entonces, ya nos trasladamos al efecto. ¿Y cuál es el efecto? Pues entonces ya decimos que existe ya un daño. Si tenemos esas condiciones inadecuadas de protección, existe un daño al proyecto de vida por disminución del caudal. O sea, que básicamente esas condiciones inadecuadas de protección están provocando... Eso siempre me gusta a mí hacer ese ejercicio. ¿Qué es lo que están provocando esas condiciones inadecuadas, verdad? ¿Qué es lo que está provocando? Pues lo que está provocando es que haya una disminución del caudal. Y entonces aquí ya empezamos a ver la metodología, la metodología de la universidad rural. Que la metodología de la universidad rural, pues también nos pide que en algunos casos se nombre al daño, daño al proyecto de vida. Pero en este caso, el estudiante incluyó, ¿por qué, verdad? Por la disminución del caudal. Algo muy importante es que el efecto debe ser medible. Debe ser medible. Eso sí es súper, súper importante. Ese es otro tip que lo tienen que anotar, que lo tienen que tomar muy en cuenta. Porque más adelante ya vamos a trabajar con unas fórmulas en donde tenemos que validar, tenemos que comprobar lo que nosotros nos estamos anticipando a decir, ¿verdad? Aquí todavía no hemos caído a la hipótesis, pero nosotros nos estamos anticipando a decir que está sucediendo esta problemática, pero la tenemos que comprobar. Pero para poderla comprobar, una de las formas es a través de la correlación. Vamos a relacionar dos variables. Pero en este caso quedémonos con que tenemos que poder medir esto. ¿Y qué podemos medir de acá? Pues el caudal, ¿verdad? Del río. Eso sí es medible. Lo podemos medir. Y entonces tenemos que usar cierta, cierta dimensional. Eso sí, siempre tómenlo en cuenta, por favor, tómenlo en cuenta de que tenemos que poder medir el efecto y que tenemos que usar ciertos, ciertas dimensionales. Por ejemplo, litros por segundo. Podemos, en esa unidad de medida o con esa dimensional, podemos medir el caudal del río Jalapa. Entonces, ya encontrando el efecto y entonces nos vamos a la causa, ¿verdad? Y en este caso puede ser una falta, puede ser una carencia, puede ser una inexistencia de propuesta de plan. Regularmente todas las carreras e ingenierías con las que nosotros trabajamos, pues se quedan en propuesta, ¿verdad? Propuesta de plan. Y entonces, en este caso, el estudiante menciona que no existe o que carece de propuesta de plan de protección y conservación de los afluentes. Entonces, recapitulando, de forma lógica, nosotros estamos identificando el problema central con condiciones inadecuadas de protección. Eso está provocando que haya una disminución del caudal, pero es por una carencia o una inexistencia de propuesta de plan de protección y conservación de esos afluentes. Entonces, como que tiene lógica, ¿verdad? Tenemos que implementar una propuesta o por lo menos tenemos que proponer, en el caso de las tesis, tenemos que proponer un plan de protección y conservación de esos afluentes. ¿Y cómo le vamos a hacer? No lo vamos a definir de una vez acá en este cuadrito, ¿verdad? Porque no cabe. Pero hay una forma de hacerlo y eso va en cascada, va en cascada, va en cascada. Al final, nos vamos a dar cuenta cómo es que lo vamos a desarrollar. Y entonces, en el numeral 7 del modelo de investigación en proyectos dominó, también aparece la hipótesis. Y la hipótesis, si se pudieron dar cuenta, ahorita vamos a regresar al dominó, pues no es más que la suma del efecto más el problema central más la causa. El 1, 2, 3. Y entonces aquí está mencionando el estudiante que el daño al proyecto de vida por disminución del caudal del río Jalapa, el municipio de Jalapa, Jalapa, en los últimos cinco años, por condiciones inadecuadas de protección, ahí está matizando el problema central, es debido a la inexistencia de propuesta de plan de protección y conservación de los afluentes. Entonces, perfecto, me quedó muy bonita la hipótesis, dice el estudiante, pero hace falta comprobarla. Entonces, básicamente, con eso encontramos la hipótesis que, como les decía, es el efecto más el problema central matizado más la causa. Entonces, básicamente, tenemos que, aquí tenemos sumado o la suma del efecto más el problema central más la causa. Entonces, aquí lo tenemos que matizar, obviamente, ¿verdad? Porque no vamos a repetir la dirección tres veces. Aquí aparece ya el efecto, aparece el problema central y aparece la causa también. Ok. Entonces, ya dejamos elaborado el problema central, el efecto, la causa y también la hipótesis, porque de ahí sale, ¿verdad? Ya tenemos elaborado. Ahora bien, ahora viene la respuesta que yo le quiero dar, que yo le quiero dar a esa problemática, porque si hablamos de problemas aquí en nuestro país, olvídense, sí, podemos pasar horas y horas y horas platicando de todos los problemas que hay en nuestro país, de salud, ambientales, de educación, de ordenamiento territorial, olvídense, de riesgo, incluso ahora que están, no es que estén de moda los incendios forestales, sino que ahora hay más incendios para la fecha que estamos, hay mucho más incendios que el año pasado, ¿verdad? Y eso tiene, eso tiene una causa y tiene un efecto, ¿verdad? Entonces, ahí es cuando nosotros tenemos que ir analizando. Incluso un problema sencillo en nuestra casa lo podemos analizar con marco lógico, ¿verdad? Está, existe el problema y hay que, y hay que identificar qué efectos tiene, pero sobre todo la causa, ¿verdad? Y lo que vamos a atacar es la causa. Y entonces, eso es lo que dice el marco lógico, que se ataca la causa, ¿verdad? Porque, por ejemplo, en nuestro país, de repente lo que atacamos son los efectos, ¿verdad? Y por eso toda la vida vamos a seguir atacando y atacando y atacando los efectos, pero lo que realmente tenemos que atacar son las causas, ¿verdad? Entonces, si atacamos las causas, automáticamente va a desaparecer el problema y automáticamente van a desaparecer los efectos. Eso es, eso es crucial que lo analicemos de esa manera. Problemas sencillos y en este caso problemas ambientales. Entonces, pasamos ya a la propuesta, pasamos a la propuesta y aquí básicamente tenemos el objetivo general, que se está convirtiendo lo que identificamos como efecto, si se dan cuenta, a la par está el efecto, vamos a definir el objetivo general, vamos a definir el objetivo específico y aquí de una vez nos aparece como medio de solución el nombre de nuestro trabajo, ya nos aparece el nombre. Entonces, no nos vamos a complicar con esto porque lo que vamos a hacer, pues también nos sirve para rellenar el árbol de objetivos que es y el medio para solucionar la problemática, que lo vamos a ver en un momento. Pero básicamente lo estamos desglosando, lo estamos desmenuzando, pero este va, este ejercicio lo hacíamos regularmente en nuestros cursos de planificación, porque si ustedes se recuerdan, de repente no le poníamos mucha atención, pero si ustedes se recuerdan, en ese entonces nos decían, bueno, identifiquen una problemática, busquen el efecto, busquen la causa. Bueno, ahora eso trasládenlo de forma positiva y no es muy difícil porque casi que utilizamos las mismas palabras, solo que en este caso, como son objetivos, utilizamos verbos. Entonces, este formato nos sirve para encontrar, en este caso, el objetivo específico. O sea, recuerdan que aquí a la par está el problema central y ese problema central se convierte en nuestro objetivo específico y eso tiene una explicación por qué se convierte nuestro problema central en un objetivo específico, porque es lo que nosotros tenemos que resolver sí o sí a través de los resultados que lo vamos a ver en un momento. Pero se convierte en positivo, se recuerdan que eran condiciones inadecuadas, pues ahora es mejorar, tiene que ser con verbo infinitivo, ar, er, ir, ese es otro tip también, que tiene que iniciar con un verbo y en este caso sería mejorar las condiciones de protección de los afluentes. Prácticamente estamos diciendo lo mismo, solo que allá decía condiciones inadecuadas de protección de los afluentes y aquí dice mejorar las condiciones de protección de los afluentes. Entonces, si se dan cuenta, estamos utilizando prácticamente las mismas palabras, solamente lo estamos pasando a positivo y como es un objetivo, tiene que ser con un verbo, ¿verdad? Ar, er, ir, verbo infinitivo. Entonces, ya con esto ya mejoramos las condiciones o ese es nuestro objetivo y obviamente lo vamos a trasladar a nuestro árbol de objetivos. Entonces, aquí tenemos nuestro objetivo específico, mejorar las condiciones. Hagamos de cuenta que aquí tenemos a la par el cuadro de problemas, pues solo lo estamos trasladando y este se convierte en el fin o objetivo general que teníamos allá el daño al proyecto de vida por disminución del caudal. Ahora queremos reducir ese daño, ¿verdad? Queremos reducir ese daño, entonces estamos utilizando un verbo, por supuesto, un verbo infinitivo y nos está pasando de negativo a positivo. Prácticamente, si se dan cuenta, es con las mismas palabras, con las mismas palabras, está pasando para acá. Con la excepción de que aquí ya no le vamos a decir en los últimos cinco años, como lo decía el efecto, ¿verdad? No lo vamos a decir en los últimos cinco años, sino que eso ya no puede decir el objetivo, ya no puede decir porque el objetivo es a futuro. Y cuando estamos hablando de la problemática del efecto es, en los últimos cinco años, es el pasado, ¿verdad? No puedo hacer un objetivo utilizando el pasado, ¿verdad? Porque mi objetivo es hacia adelante. Entonces, yo quiero reducir ese daño, pero no quiero reducir en los últimos cinco años, ya no se puede, ¿verdad? Por más que quisiéramos regresar el tiempo, no se puede. Entonces, aquí ya no lleva en los últimos cinco años, que esto lo observamos mucho, ¿verdad? Que el estudiante a veces le deja aquí, como uno le dice, mire, prácticamente tiene que copiar lo mismo y trasladarlo a positivo. Ah, bueno, entonces me traigo los últimos cinco años, pero no debe ser así. Eso ya no va en el objetivo general. Luego, el objetivo específico ya lo mencionamos. Y el medio de solución, prácticamente en el dominó, pasa a ser el título de nuestra propuesta, que en este caso es propuesta, todas son propuestas, propuesta de plan de protección y conservación de los afluentes del río Jalapa, el municipio de Jalapa, Jalapa, ¿verdad? Entonces, tanto Jalapa, pero como así se llama el río, ¿verdad? No podemos hacer otra cosa que mencionarlo varias veces, ¿verdad? Entonces, ya tenemos definido nuestro árbol de problemas, nuestro árbol de objetivos, y entonces, ahora bien, nos vamos a los siguientes numerales. Tenemos los numerales, y que se nos vaya quedando, porque eso es bueno, porque nos va a servir si hay algún tipo de evaluación, o de hecho, va a haber evaluación conterna más adelante. Entonces, tenemos que tener eso, pero en la punta de la lengua, ¿verdad? Tenemos el árbol de problemas, 1, 2, 3, el árbol de objetivos, 4, 5, 6, la hipótesis en el numeral 7, y ahora vamos al numeral 8, que son las preguntas clave y comprobación del efecto. Preguntas clave y comprobación del efecto. Entonces, ¿de dónde sacamos esas preguntas clave? Porque, como les decía, tenemos que comprobar la hipótesis que nos anticipamos a decir qué era lo que estaba pasando con esa problemática, y qué solución es la que le podemos dar. O sea, nosotros ya nos anticipamos, pero hay que comprobarla. Por eso, el título del numeral 8, preguntas clave y comprobación del efecto. ¿De dónde sale? Pues del efecto, ¿verdad? Del árbol de problemas, porque necesitamos comprobarlo. Entonces, también tenemos el numeral 9, que son las preguntas clave para la comprobación de la causa. Entonces, tenemos que ver la causa. Entonces, básicamente, vemos el efecto, que son las preguntas clave para comprobar el efecto. Entonces, tenemos que hacer preguntas que están dirigidas a la población más afectada regularmente. Las preguntas del efecto es a la población, es a los habitantes, es a los agricultores, es a los piscicultores, a la mayor cantidad de personas que están sufriendo con esta problemática, los efectos de esta problemática. Entonces, por eso es que es a la mayor parte de la población, la mayor parte de la población. En este caso, vamos a mencionar el municipio de Zalapa. Zalapa es la población, ¿verdad? Más adelante, el ingeniero Juan Pablo, pues, les va a compartir también cómo es que hacemos una selección de la muestra. Si estoy utilizando prácticamente a todo el municipio, todo el municipio de Zalapa, ¿verdad? Entonces, lo que les quiero decir es que las preguntas clave y comprobación del efecto, pues, van a salir del efecto, pero es a la mayor cantidad de personas que están siendo perjudicadas con esta problemática. Entonces, sí es el efecto. Entonces, a estas personas les tenemos que preguntar, como estamos queriendo comprobar, les vamos a preguntar si efectivamente hay un daño en ese municipio por disminución del caudal. Entonces, ellos nos van a decir, es recomendable dejar las preguntas cerradas, ¿verdad? Porque si nosotros decimos, ¿qué piensa de que está disminuyendo el caudal? Vamos a tener, digamos que la población sean 100 mil personas, allá después de aplicar la fórmula que el ingeniero Juan Pablo les va a compartir, es decir, pues, vamos a tener un resultado de 75 personas, más o menos. Entonces, vamos a tener 75 probables respuestas. Entonces, no podemos dejar una pregunta tan abierta. Lo ideal es decir sí o no, ¿verdad? ¿Existe daño al proyecto de vida? Por ejemplo, podemos preguntar, ¿existe daño al proyecto de vida por disminución del caudal del río Jalapa? Entonces, la gente nos va a decir, pues, sí, ¿verdad? Está disminuyendo el caudal. Ok, entonces, estamos comprobando. Luego podemos preguntar, ¿desde hace cuánto tiempo? Pues, podemos utilizar unos rangos de 0 a 2 años, 3 a 4 años, 5 años, etcétera, etcétera. Pero lo que queremos, principalmente, es comprobar. Aquí lo dice, miren, comprobar. Básicamente, es la hipótesis, solo que está dividida entre efecto y causa. Y entonces, vamos al numeral 9, que es básicamente la comprobación, la comprobación de la causa. Y entonces, estas boletas o las preguntas, ya no las pasamos a la población. Como les decía anteriormente, ahora la tenemos que pasar a los técnicos de las instituciones que tienen que ver con este tema. Háblese, en este caso, del Ministerio de Ambiente, del Consejo Nacional de Áreas Protegidas. Si nos vamos a las dependencias municipales, puede ser que exista una unidad de gestión ambiental municipal. Puede ser que exista una oficina forestal municipal. O puede ser que exista incluso una oficina de desarrollo económico local, que también puede ver esos temas. Entonces, la idea es que con la causa vamos a comprobar, vamos a comprobarla. Pero haciendo las preguntas, haciendo las preguntas relacionadas a quien nos puede colaborar para poder resolver la problemática. Es, ojo con eso, porque de ahí sale la, puede salir también el resultado 1, que es la unidad ejecutora. De todas estas dependencias, instituciones o incluso ONGs que puedan estar participando en el municipio o en la comunidad donde nosotros estemos trabajando, también nos pueden colaborar, ¿verdad? Entonces, ya tenemos identificada la causa. Entonces, recapitulando. El efecto lo vamos a preguntar a las personas que están sufriendo, que están sufriendo, valga la redundancia, los efectos de esa problemática. Y la causa la vamos a preguntar a las instituciones o a los técnicos de instituciones que pueden resolver esa problemática. Entonces, ya ustedes se van a hacer a la idea, ah, aquí está tal dependencia, aquí está la municipalidad, aquí está el COCODE, aquí está una cooperativa que tiene que ver, etcétera, etcétera, etcétera. O incluso hay instituciones o cooperativas que en lugar de estar solucionando, están complicando la situación, ¿verdad? Entonces, los tenemos que identificar, hay que hacer un mapeo de actores, de quiénes son los que están interviniendo. Y luego nos vamos, básicamente, al numeral 10, que son los temas del marco teórico. ¿De dónde van a salir esos temas? A veces nos quedamos cortos con decir, híjole, ¿qué temas incluyo? Pues es algo, es otro tip, ¿verdad? Que como estamos tratando de profundizar en la problemática con el marco teórico, eso es lo que hacemos, profundizar en la problemática. Entonces, nos vamos a largos de problemas, al 1, 2, 3, ¿verdad? Para que se nos vaya quedando un poquito ahí, nos vamos al 1, 2, 3, y básicamente el orden de los temas los podemos utilizar de la siguiente manera. Buscamos los temas que hay en el efecto, buscamos los temas que hay en el efecto, y luego los vamos ordenando. Buscamos los temas que hay en el efecto, luego los temas que encontramos en el problema central, obviamente no repetidos, ¿verdad? Y luego buscamos los temas que hay en la causa. Ahí prácticamente ya tenemos de 8 a 10 temas, y básicamente esos son los temas que nos van a servir para nosotros dar a conocer qué es lo que nosotros estamos profundizando con nuestro marco teórico. No son temas aislados, no son temas que no tienen nada que ver con nuestro trabajo. Por eso es que es imprescindible que nosotros manejemos bien la temática del dominó, porque ahí mismo están las respuestas, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, vamos concatenando, vamos concatenando árbol de problemas, árbol de objetivos, preguntas para comprobar el efecto, preguntas para comprobar la causa, temas del marco teórico, y luego tenemos el numeral de la justificación, que básicamente tenemos que evidenciar con fórmulas estadísticas, ¿verdad? Con proyección, el comportamiento del efecto identificado. Entonces, es aquí donde nos va a servir, es aquí donde nos va a servir que podamos medir, por ejemplo, los caudales que hablábamos ahí arriba. ¿Podemos medir los caudales? Efectivamente, ¿cómo se han manifestado esos caudales en los últimos cinco años? ¿Será que han incrementado? La lógica me dice que no, ¿verdad? La lógica me dice que no. Entonces, tenemos que conseguir información valiosa, verídica, para poder utilizar una fórmula de proyección, y esta nos va a permitir hacer la justificación. ¿Qué es justificación? Prácticamente yo tengo que, ahí sí que jugármela con mi trabajo para decir qué pasa si no se implementa la propuesta, ¿verdad? Pues si no se implementa la propuesta, pues prácticamente va a seguir, va a seguir en lo mismo, o va a ser peor con los años. Entonces, pero si yo implemento la propuesta, entonces esa problemática se va a reducir. Ah, ok, entonces yo estoy justificando mi trabajo acá, pero lo debo hacer con numeritos, ¿verdad? Y esos numeritos me los va a dar esta proyección estadística y matemática que voy a hacer más adelante. Entonces, no vamos a dejar la justificación elaborada aquí, sino que simplemente nos está haciendo la alusión de qué es lo que tenemos que hacer o qué elementos tenemos que considerar para poderla hacer. Ok, y entonces ahora vamos al numeral 12 que aparece en el dominó y son los resultados o productos. Muy bien, hablamos hace un momento de que teníamos que cumplir el objetivo específico, pero lo que nos va a hacer cumplir ese objetivo específico son los resultados, según la metodología del marco lógico, ¿verdad? Los resultados, la suma de los resultados va a hacer que podamos cumplir con ese objetivo específico y al cumplir el objetivo específico vamos a contribuir a cumplir el objetivo general. Entonces, también los resultados se convierten en otro anexo que tenemos que lleva incluida la tesis, que son los medios para solucionar la problemática. Entonces, este esquema nos los muestra perfecto. Para poder cumplir con el objetivo específico, tenemos que cumplir con los resultados y ustedes saben que cada resultado está formado por actividades que son las que vamos a ir trabajando. Entonces, aquí tenemos el diagrama de la propuesta del estudiante, que para mejorar las condiciones de protección de los afluentes, tenemos que crear una unidad ejecutora, se le llama, que básicamente va a implementar nuestra propuesta. Entonces, nosotros podemos identificar a una dependencia municipal, porque la municipalidad es trasciende, en verdad, nosotros puede ser que estemos solo un año o dos años en ese espacio donde identificamos la problemática, pero la municipalidad no, la municipalidad, aunque vaya cambiando cada cuatro años de personal, pero siempre hay una unidad que tiene que ver con el tema del medio ambiente. Entonces, yo la puedo proponer para que esta dependencia municipal implemente la propuesta que yo estoy haciendo, ¿verdad? Entonces, por eso, el primer resultado siempre, siempre es creación de la unidad ejecutora. Voy a crear esa unidad ejecutora y, por supuesto, que cada resultado tiene sus propias actividades, ¿verdad? Y si queremos desmenuzarla más todavía, esas actividades tienen acciones, pero nos vamos a quedar con los resultados y actividades por el momento. Luego, el resultado dos es el resultado, si se dan cuenta, el resultado más... los tres son importantes, pero este es un poquito más pesado, ¿verdad? Porque es la propuesta de creación del plan de protección y conservación y, casualmente, así se llama nuestra tesis, ¿verdad? Entonces, a este resultado hay que ponerle bastante, bastante ojo. Y luego, el programa de capacitación a los pobladores del municipio, que con estos tres resultados nosotros queremos cumplir el objetivo específico. Y luego tenemos el numeral 13 de ajuste de costos y tiempos, que inicialmente no aplica para las licenciaturas, ya aplica para las maestrías y los doctorados, pero siempre se propone al estudiante o se sugiere que pueda hacer ajustes de costos, por lo menos para decir en cuánto sale la propuesta que usted está haciendo, ¿verdad? Entonces, básicamente, son cuadros sencillos donde nos dicen, incluso nos dicen en cuánto tiempo vamos a hacer la propuesta, cuánto nos va a salir en cuestiones económicas, cada uno de los resultados, pero eso es opcional a nivel de licenciatura. Y luego las anotaciones, aclaraciones y advertencias, pues básicamente es desarrollar aquí las anotaciones que hace cada, cada metodólogo, pues es, es diferente. En mi caso, pues yo digo que, que los resultados están formados por actividades, desde la actividad 1 hasta la actividad N, y que tienen que tener por lo menos cuatro actividades, por lo menos, ¿verdad? En mi caso, pero puede ser que, que otro metodólogo pida más actividades, o menos actividades, lo cierto es que son, son para las anotaciones que el metodólogo les hace. Y por último está la evaluación, que son los indicadores, verificadores y cooperantes del objetivo general, para el objetivo general y para el, en el numeral 16, para el objetivo específico. Entonces, ¿en qué nos ayuda a definir estos indicadores, verificadores y cooperantes del objetivo general? Y del específico, pues nos ayuda para hacer la matriz de la estructura lógica, que es otro anexo que tenemos que hacer, pero si se dan cuenta, lo tenemos que rellenar con el objetivo general, el específico, los resultados, los indicadores, los medios de verificación y los supuestos. Pero básicamente todo está en el dominó. Entonces, básicamente, eso es lo que les puedo compartir así rápidamente en temas, en temas ambientales, ¿verdad? Pero realmente esto es, esto es muy, muy, muy bonito trabajarlo, porque nos permite o nos está permitiendo, básicamente, hacer nuestro modelo de investigación y proyectos dominó, que es el punto de partida. Es fundamental porque de aquí después se van a ir desprendiendo muchas cosas que nos van a servir durante todo el desarrollo de nuestra, de nuestra tesis. Así es que yo lo dejo por acá, tenemos unos minutitos todavía, pero los vamos a aprovechar para ver si hay algunas dudas o para el cierre del ingeniero Juan Pablo, que el tema es bastante, bastante amplio, pero por lo menos una pincelada para que los estudiantes puedan agarrar valor, ingeniero. Ok, muchas gracias, muchas gracias, colega, realmente bastante regresora. Estuve escuchando algunas partes, respondiendo algunos correos de algunos estudiantes que tenían unas dudas, ¿verdad? Para ir depurando ese tema de las dudas, ¿verdad? Y si todavía creo que hay algunas dudas por ahí, ¿verdad? En cuanto a algunas partes, me preguntan sobre las tareas, ¿verdad? Las tareas del curso, los que ven el propio ético ahí en la plataforma, pueden ver ustedes, sí, en la parte donde dice video de la tarea, ustedes encontrarán el video de la tarea, pero eso lo encontrarán después, ya del primer parcial, ¿verdad? Hay dos tareas, tres, dos tareas de diez puntos cada una, más los parciales y el final para los que llevan el curso de propósito de tesis, ¿verdad? Muy bien, ¿cómo hago para que me asignen asesor? Creo que es importante, ya lo mencionamos, ¿verdad? Que ustedes se inscriban a programa de graduación, hagan la gestión en línea, coordinen con secretaría ese proceso para solicitar asignación. Tu cartera les va a asignar asesor, ¿verdad? Solo estoy viendo si hay alguna otra duda por acá, para aprovechar ahí los minutos, ¿verdad? Creo que sí, ya, vamos a ver, tenemos por acá. Ok, le comento que me lo asigné, bueno, como quien dice que me lo asigné, quiere decir que usted solicitó que me asignaran conmigo, pero realmente es un proceso que lo realiza cartera, es un, una, podemos decir, lo hacen al azar, no realmente, pues ustedes solicitan que, si ustedes de primer ingreso y solicitan un asesor en especial, no necesariamente se lo van a asignar a él, ¿verdad? Simplemente cartera al azar va a escoger el asesor a cada uno de ustedes, ¿verdad? Ok, muy bien, entonces es importante que ustedes le den un tipo de seguimiento a las asignaciones de sol, que creo que fue la mayoría de las dudas que tuvimos el día de hoy, ¿verdad? Y, bueno, estuve ahí depurando algunas dudas que algunos ya antes tenían y creo que ahorita, pues, ya dejamos en blanco el correo en cuanto a las dudas que tuvimos el día, el día de hoy, verá que es bastante extenuante, fue resolver, resolvimos, le comento, colega, como 40, 50 dudas, por ahí, cuestión de media hora y estar leyendo, dando dudas, realmente es un proceso de, de mejora, del sentido de que todos se queden sin dudas, esa es mi finalidad, mi objetivo, compañeros, yo espero ya para el próximo lunes, pues, existan menos dudas, yo sé que vamos avanzando en el proceso, de alguna manera resolviéndolas en todo el proceso, recordemos, pues, que ustedes deben de avanzar con el profesional independiente, el avance de su propuesta, ¿verdad? Como lo hacía el colega, el número al 1 al 6 más el 10 es lo bastante importante para que puedan iniciar con sus asesores, por lo menos tres propuestas, les comentaba, con ese paso ya pueden iniciar, ¿verdad? Y esperaría poder darles y terminar la clase del dominó el próximo lunes y poder ir avanzando, ¿verdad? Entonces, como siempre, me despido de ustedes, mucho gusto poder saludarlos por este medio, a ustedes estudiantes, autoridades de la universidad, y creo que nos veríamos en otra ocasión el próximo lunes, si así Dios lo quiere, espero que pase muy buena noche, buen provecho, y pues nos vemos en una siguiente clase, que sería la número 4, y le damos gracias al ingeniero por acá, muchas gracias por sus conocimientos, ¿verdad? Así es de que muy buena noche, y nos vemos en una siguiente, vamos a detener la emisión.